Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Subo novelas casi diario más que en Youtube. Después de ver que Kingfen realmente desaparecía por completo, Aoki se sintió un poco aliviado. Afortunadamente, la existencia del dragón tropical la asustó, de lo contrario, realmente tengo que hacerlo una vez. Es solo que su propia fuerza puede ser un poco peor que ellos. Los elfos promedio están de acuerdo en decir que tienen miedo de tener una carta oculta como Guga, lo cual es difícil. El cuervo oscuro aún no ha evolucionado, y Aoki todavía tiene un elfo definitivo. Afortunadamente, aunque Kingfen lo dijo en su boca, de hecho, ella realmente quería pelear en su corazón, y se estimó que no había mucho. Después de todo, ella estaba debajo de los hombres de Atenea. Atenea y Aoki lo recordaban muy bien. En el lago de la ira, lucharon contra Ryugong. Los dos reyes celestiales fueron casi disparados, pero Ryugong golpeó a Atenea de principio a fin. Presumiblemente la fuerza no ha sido restaurada. Entonces, ¿puede participar en el desarrollo del área en su situación actual? No necesariamente. Por lo tanto, Kingfen puede ser el que menos esperanza tiene para el primero entre las cuatro anormalidades. Él sonrió y miró el cuerpo congelado en el suelo, y sacudió la cabeza. La razón por la que no trajo a su mejor elfo a base de hierba también fue una tentación para sí mismo. Si Aoki la atacó con decisión, inmediatamente convocaría a todos sus elfos a base de hierba. Si Aoki vio que llevaba una hermana labial del hielo y los superpoderes, debería haber adivinado que no lo hizo. La determinación de la guerra. Quizás sus elfos de hierba se esconden en algún lugar del bosque. Ya sabes, la capacidad de ocultación del elfo a base de hierba en el bosque es la más fuerte de todos los elfos. Ignorando el asunto aquí, Aoki guardó a los elfos, pisó la espalda del dragón tropical y desapareció en el bosque. Cuando Aoki desapareció en este campamento, una figura emergió lentamente de la hierba, que era Kingfen que claramente se había ido antes. Mirando la dirección donde Aoki desapareció, apareció una sonrisa. Este hermano pequeño debería ser lo suficientemente inteligente, dijo Kingfen, tocando la maravillosa flor de rana a su lado. Sentado en Aoki en la parte posterior del dragón tropical, puso todos los puntos y cartas de gujía en su propio dispositivo de puntos, y luego dejó el dispositivo de puntos vacío. En este momento, los puntos totales mostrados en el dispositivo de puntuación en las manos de Aoki eran. 627 puntos. Guga obtuvo un total de 497 puntos, y un total de 30 puntos en las 12 personas asesinadas antes, más los 100 puntos originales de Aoki, que fueron exactamente 627 puntos. Efectivamente, todavía tenemos que saquear a otros, los puntos llegan más rápidamente, dijo Aoki con una sonrisa. Después de volar por un tiempo, el dragón tropical llevó a Aoki nuevamente al río familiar. Palmeó la espalda del dragón tropical y lo dejó caer. Aunque esta batalla con Guga también se consideró abrumadora, los osos circulares y el monstruo de Aver todavía sufrieron muchas heridas, aunque todavía hay tiempo, deben ser tratados primero. Lanzó los osos circulares y los monstruos de Aver. Vi a los dos elfos acostados muy débilmente sin mucha energía. Aoki sacó algunos cubos de energía, se los introdujo en la boca, luego convocó a las grandes latas de leche, las ató con vendas y roció pociones curativas. Aoki mismo fue a la cabeza de Aver, lo miró y dijo a la ligera. ¿Sentiste tu debilidad? Durante la batalla entre el monstruo Abai y el monstruo Abai de Gugia, aunque los dos elfos no ganaron, de hecho, la mayoría de las veces, fue el monstruo Abai de Gugia reprimiendo a la Aoki. La ventaja física no le proporcionó ninguna ayuda, y el largo tiempo en la vida salvaje siempre le ha permitido luchar con una especie de intuición de bestia sin ninguna regla, y mucho menos el oponente monstruo a ver cuidadosamente cultivado de Gugia. Chava. Aver gritó, aunque su cuerpo todavía estaba muy débil, su voz estaba llena de energía. Entonces aceptas la medida más grande, al igual que el Dark Raven, dijo a Aoki sin expresión, y convocó al Dark Raven al mismo tiempo. El cuervo oscuro también sufrió muchas heridas en esta batalla, pero le permitió agarrar completamente su cuerpo adulto, que se puede decir que ganó del combate real. Aver miró al cuervo oscuro y luego a Aoki. Había una pizca de firmeza en sus ojos vacilantes. Ya que quieres venganza, debes tomar una medicina dura. Aunque puede esperar dos días para recuperar sus calificaciones, ¿cuánto tiempo tiene para entrenar y pelear de nuevo? No. Entonces no es tan mala medicina. Aoki sonrió. Se tomaron dos cubos de energía especiales del equipo espacial, uno para el cuervo oscuro y otro para el monstruo Aver. Los dos elfos no dudaron en comerlos todos, y luego se quedaron allí en silencio, esperando que apareciera el efecto. Aoki liberó a todos los otros elfos en preparación para el almuerzo. Deje que las bestias tontas y el tiranosaurus entren al agua para pescar, y el almuerzo de hoy es comer pescado. Cuando el almuerzo de Aoki estaba a la mitad, el efecto de cubo de energía especial que comió a voz finalmente se había acabado, o no pudo evitarlo. Vi al monstruo de Aver girando salvajemente en el suelo, uno sacudirá su cuerpo en el suelo, y luego corrió hacia el agua, rodó en el agua, y los elfos salvajes que provocaron el agua se evitaron mutuamente. En cuanto a algunos poderosos, entonces fueron resueltos por las bestias. El cuervo oscuro está mucho mejor. Lo vi de pie inmóvil en el suelo con los ojos cerrados, pero aún se ve más tranquilo pero no es el cuerpo tembloroso y las garras que agarraron la piedra junto al río. Rayado directamente. Cuando otros elfos los vieron, entendieron lo que estaban soportando. Pero no hay manera, porque Aoki les explicó que la función más poderosa de este bloque de energía especial es centrarse en sus calificaciones, e incluso si se usan, tirar de ellas no tendrá mucho efecto. Acelera su nivel. Sin embargo, la bestia opaca puede tener algún efecto, pero no puede hacer un cambio cualitativo, por lo que Aoki todavía permite que la bestia opaca use bloques de energía de una manera más suave. Pero, de hecho, el gran tanque de leche también le dijo a Aoki que usara este bloque de energía especial, pero fue rechazado por Aoki. Si no fuera el último recurso, no querría que su elfo usara este método. La persistencia en el pasado es victoria. Y si no te apegas, puede ser un desperdicio. Después de media hora, el Aberdeense detuvo y el cuervo oscuro detuvo el cuerpo tembloroso. El cambio aún es bastante obvio. Bajo el escaneo del chip, la altura del cuervo oscuro se ha elevado 2 centímetros nuevamente, y el chip le dice a Aoki que, siempre que se use nuevamente, la calificación del cuervo oscuro puede promoverse a Verde Oscuro. El cambio del monstruo de Aver es aún mayor. Vi que lentamente se despojó de una piel de serpiente, dejando al descubierto algunas escamas blancas y carne debajo, tirado en el suelo y esperando otra media hora antes de que tuviera fuerzas. Actúa de nuevo. No sólo eso, originalmente era dos veces más grande que el monstruo general de Aver, sino que ahora ha mejorado su tamaño nuevamente, ahora es casi del tamaño de un tiranosaurio y tiene aproximadamente la misma longitud que una gran serpiente de roca común, pero el grosor es aún un poco peor. Más. Sólo ven aquí. Aoki palmeó sus palmas, señalando que el cuervo oscuro y el monstruo Aver pueden venir a cenar. Es el más insoportable cuando se usa por primera vez. Siempre y cuando se adhiera a él por primera vez, no debería haber problemas después de eso. Casi todas las heridas en el monstruo de Aver se recuperaron después de la muda. En cuanto al oso del círculo, es relativamente lamentable. Ambos ojos son grandes y pequeños, y caminaron por el camino, pero hablaron el uno del otro, pero cuando se trataba de comer, simplemente déjalo ir, como comer o como comer. Aoki bebió lentamente un plato de sopa de pescado, y no le importó cómo los elfos agarraron la comida. Esta es también una forma de mejorar su relación. Después del almuerzo, me embarqué en el viaje de encontrar una tarjeta de puntaje nuevamente. Buscando a Yangtze, todavía no está ansioso, las calificaciones del cuervo oscuro no han sido promovidas a verde oscuro, y Aoki no tiene suficiente confianza para derrotarlo. Por supuesto, los dos definitivamente tuvieron una pelea antes de que terminara el juicio, después de todo, Aoki ahora puede tener la mayor cantidad de puntos en todas las manos. Por la tarde, Aoki continuó buscando la tarjeta de puntuación. Solo cuando Aoki recogió una carta de puntos, la bestia tonta y el cuervo oscuro le recordaron a Aoki al mismo tiempo. No muy lejos de él, alguien lo estaba mirando. No sé qué amigo está aquí, es mejor salir y ver, dijo Aoki con una sonrisa. Aquellos que no pueden esconderse son como Kingfen, los elfos no pueden encontrarlos más allá de cierta distancia, o mientras los humanos se acerquen, serán encontrados por bestias tontas y cuervos oscuros. Con las palabras de Aoki, una persona salió lentamente del bosque, seguida de un pequeño perro lobo como un ternero. Ver a este elfo sabe quién vendrá. Alec. El líder temporal de los solistas también debe ser el insertado por un gran capitán de los rockets. La esquina llevaba una capa negra y, después de caminar a cierta distancia, se quitó la ancha capucha de la cabeza y la mitad de su rostro quedó expuesto. Alec, resultó ser tú. ¿Por qué, hay algo malo conmigo? Aoki no creía que los dos se hubieran encontrado por casualidad, y debería haber pocas coincidencias. Aoki, la voz de Alec era un poco ronca, como si su condición no fuera normal. Conocí a una mujer y ella me dijo que podrías estar aquí. ¿Mujeres? Aoki pensó en Kingfen la primera vez que se encontró. También es muy probable que lo sea, pero no sé por qué le pidió a Alec que se encontrara. Alec siempre ha sido una persona más pragmática en la influencia de Aoki, y su fuerza no es débil. Puede sobrevivir hasta el presente bajo la presión de Uga, y debe estar equivocado. Cuando aún estaba en la isla de prueba, la primera persona en conquistar de Aoki fue en realidad Alec, pero en ese momento, Aoki no tenía recursos ni antecedentes, y no sabía cuál era el verdadero propósito de la prueba. Entonces, al final, no queda nada. ¿Una mujer con cabello anaranjado? Uma Alec asintió lentamente. Aoki frunció el ceño, y la condición de Alec era realmente un poco anormal. Aunque los dos no se habían comunicado mucho, la voz de Alec Aoki sobrevivió, obviamente no esta voz ronca. Y no lo había sentido antes, pero después de que Alec se acercó, Aoki olió un ligero olor a sangre. Además, Aoki encontró manchas de sangre en su cabello y algunas heridas en sus patas traseras. Sin embargo, estos obviamente no tienen nada que ver con Aoki. ¿Qué pasa? Preguntó Aoki a la ligera, y esta fue la primera conversación normal entre los dos. Los cuervos oscuros y las bestias tontas a su alrededor obviamente también sintieron el sabor del cuerpo de Alec, evitando que se acercara demasiado para atacar de repente a Aoki. Alec no respondió la pregunta, pero tomó todas las capas negras de todo su cuerpo. Al ver a Alec debajo de la capa, las pupilas de Aoki se encogieron bruscamente. Vi que Alec, que era bastante guapo, ahora estaba lleno de cicatrices en la cara, algunas eran quemaduras y otras eran rasguños como ramas o algo así. La mitad de su cara estaba casi destruida. Aunque se han realizado algunos tratamientos de emergencia, dejar cicatrices es inevitable. Lo que hizo que Aoki se sorprendiera aún más fue el cuerpo de Alec. La ropa negra estaba llena de cicatrices. La piel expuesta era azul y púrpura. En algunos lugares, obviamente no eran moretones comunes, sino veneno. Envenenado. En particular, el cuello de Alec tiene dos pequeños agujeros. Si no está relativamente sesgado, se estima que el cuello de Alec será mordido. Entonces, la razón por la que su voz es tan ronca es por la cicatriz en su cuello. Casi no había sangre en todo el cuerpo, e incluso había algunas que parecían haberse escamado, y una pequeña corriente de sangre fluía lentamente de la costra. El olor a sangre que olían a Aoki y sus elfos debería ser la propia sangre de Alec. ¿Quién lo hizo? Preguntó Aoki con el ceño fruncido, y su impulso apareció gradualmente en su cuerpo, que era el síntoma de ira de Aoki. A juzgar por sus heridas actuales, su oponente debería tener el poder de matarlo, pero no lo hizo, pero eligió abusar. Alec furioso. Aunque se puede contar que Aoki mata innumerables veces, sin importar quién sea, el enemigo Aoki que pueda resolverlo de un solo golpe no elegirá usar dos espadas, a menos que la otra persona tenga algo de Aoki debe conocer la información, luego usar algunos medios anormales ya. Pero muchas veces, Aoki cree en matar a su oponente. Al igual que Guga antes, aunque hay un gran rencor contra Aoki, si Aoki quiere atraparlo vivo, puede hacerlo, pero no lo hace, pero deja que el cuervo oscuro le dé un simple. Mientras respetas a tus oponentes, también te respetas a ti mismo. Pero ahora Alec obviamente fue abusado por el enemigo, y las personas que podrían causarle tal daño definitivamente lo atraparon vivo, pero en lugar de matarlo directamente, eligió estimular su corazón con algunas pequeñas heridas. Esto es algo que Aoki no puede ver. Por ejemplo, Paul, el artista del cuerpo pervertido, fue resuelto directamente por Aoki porque hizo algo que Aoki parecía muy desagradable. Parece que no hay mucha diferencia entre una persona como Alec y que Paul. Paul. Pensando en este nombre, Aoki frunció el ceño, quien trataría a Alec así, Yang Ping. Un nombre vino a la mente de Aoki automáticamente. Yang Ping, la voz de Alec era débil, pero fue exprimida de los dientes. Obviamente odio lo extremo. Yang Ping hizo más que Paul. No importa que, Paul eventualmente mataría a esa persona, pero Yang Ping abolió a todos los elfos, excepto Alec el gran perro lobo en su presencia. Al final no lo mató, dejando que Alec se sintiera impotente, humillado y sin esperanza. No es de extrañar que pueda llevarse bien con personas como Paul. Entonces, ¿por qué viniste a mí? Aunque Aoki no puede ver el tipo de persona que mata a las personas simplemente, no tiene la virgen hasta el punto de vengarse de Alec. La chica de cabello anaranjado dijo. Encontrarás problemas con Yang Ping, si quieres venganza, es correcto que vengas a ti, susurró Alec. King Feng dijo que los párpados de Aoki están ligeramente picados. ¿Tan determinado que vas a molestar a Yang Ping? ¿Alguien se lo mencionó? ¿Miyamoto? ¿O King Feng lo adivinó sola? ¿Los hombres de Atena trabajan tan bien? ¿Entonces qué? Aoki no negó, ni lo admitió. Al escuchar las palabras de Aoki, Alec parecía estar perdiendo fuerza. Cada vez que movía su cuerpo, algunas heridas se rompían gradualmente, la sangre fluía y su rostro estaba un poco blanco. ¡Plop! Alec se sentó derecho y no le importaron las incómodas piedras, hierba o ramas en el suelo. Pero cuando se sentó allí, muchas heridas en su cuerpo se rompieron directamente. El gran lobo a su lado estaba sollozando, sacando la lengua y lamiendo la herida en el cuerpo de acrílico como si tratara de detenerlo babeando. Está bien, gran perro lobo Alec mostró una sonrisa muy fea. Después de quemarle la mitad de la cara, dejó que sus músculos se movieran casualmente, y fue muy doloroso. Luego se enfrentó a Aoki de lleno. El dolor en su cuerpo no afectó a su corazón, pero la humillación de Yampin lo sobrepasó y quedó firmemente grabado en su corazón. Si puedes matar a Yampin, de ahora en adelante, mi Alec, solo obedeceré tu orden de Aoki. Te respeto. Dijo Alec a la ligera, pero la firmeza en sus palabras estaba fuera de toda duda. ¿Oh? ¿No te preocupas por el capitán detrás de ti para molestarte? Dijo Aoki con una sonrisa. Alec dijo después de un silencio. Él, ha sido resuelto por el hombre detrás de Yampin. ¿Un capitán ha sido resuelto por el cuadro Lunda detrás de Yampin? ¿En este momento, esos cuadros ya son impacientes? Aoki no dijo que no quería pelear contra Yampin. No hay necesidad de engañarse a sí mismo ni a los demás, no tiene una buena impresión de Yampin ni la persona detrás de Yampin. Si desea probarse a sí mismo, si no es su propia fuerza, se estima que se resolverán antes de regresar a la isla de prueba. Además, si quiere ser el primer lugar en la isla de prueba, deja que la película vea suficiente valor de uso, de lo contrario no podrás salir con vida. El objetivo de Yampin también es el primer lugar en esta prueba, por lo que Aoki y él deben tener una batalla, tarde o temprano. ¿Cuánta fuerza tienes ahora? ¿Por qué crees que en el futuro puedes ayudarme un poco? Aunque no apareces a menudo en la isla de prueba, te has suscrito a algunos hombres más leales, y les has dado algunos recursos para evitar que mueran en la isla de prueba. No eres una persona común. Siempre sientes que no eres como un entrenador civil. Todo lo que haces tiene tus propios planes y objetivos. Tú, Aoki. Nunca será desconocido en los cohetes. Como quieres subir, los hombres leales y poderosos son imprescindibles, y yo. Alec, tiene tanta lealtad y potencial. Alec pronunció una lista tan larga de palabras, y estaba jadeando un poco cuando habló. No. Lo ves muy a fondo. No hay idiotas que puedan mezclarse entre los cinco primeros en la isla de prueba. Incluso si hay apoyo detrás de ti, nadie puede ser seleccionado. Aoki admiraba Invisible con un sonido. Y, Alec hizo una pausa y continuó. Además, mi elfo inicial fue un gran perro lobo. ¿Estás sorprendido? Después de escuchar eso, Aoki lo miró sorprendido, y parecía que Alec sabía más de lo que pensaba. Cuéntame sobre eso. Es posible que hayas oído hablar del gran perro lobo. No es un elfo en la región de Kanto Ochenidu, sino un elfo en Fengyuán. Soy el único en la isla que tiene un elfo en Fengyuán. Por supuesto, muchas personas deben sorprenderse y deben incluirlo a usted. Uf, hubo dificultad para respirar. Eso es porque el capitán que me apoyó detrás de mí fue uno de los primeros miembros de los rockets en enviar a Fengyuán. ¿La primera persona enviada al área de Fengyuán? Los rockets no han tratado de invadir el área de Fengyuán una o dos veces el capitán detrás de Alec es la primera persona. Estos son los secretos que mucha gente no conoce. Como líder de la línea del capitán, Alec debe saber algunos. Y el primer lugar en esta prueba contará con el apoyo de los rockets, acecharán el área de Fengyuán y crearán fuerzas. Finalmente, el pellizco interno y externo ayudará a los rockets a entrar en el derecho de Fengyuán. Es por este derecho que quienes permitieron los cuadros y los cuadros futuros acudieron en masa, e incluso algunos grandes capitanes lo dejaron ir. Pero esos capitanes están frustrados o tienen el apoyo de algunos cuadros. El que está detrás de mí, no tiene ninguna opción, simplemente porque fue el primer cohete en invadir el área de Fengyuán. Capitán. Entonces, también fue el primer capitán en ser resuelto por los cuadros. Esta es también la razón principal por la que Yamping me trata así. Quiere obtener información sobre mí de la zona rica mientras mate a Yamping, puedo contarte todo, incluso puedo ayudar. Estás desesperado por entrar en el área de Fengyuán, puedo ayudarte a echar raíces más rápido y a desarrollarte más rápido. Aunque el capitán detrás de mí no pudo completar la invasión, se establecieron algunos recursos y conexiones. Antes de entrar en la isla de prueba, supuso que podría tener mala suerte, así que me lo dijo de antemano, y estas cosas es lo que Yamping más quiere. —Dame un día para recuperarme. Te ayudo a matar a Yamping. Sé que tu objetivo es ser el número uno. Alec pronunció muchas cosas directamente. —No es de extrañar que Yamping lo trate así. —¿Entonces sobreviviste con esa información? —preguntó Aoki. —Oh, le di algunas verdades a medias. No se atrevió a matarme. Tenía miedo de matarme. Me mató antes de verificar la exactitud de la información, y la obtuvo de nuevo más tarde. Eso invadió el área de Fengyuan. Es aún más difícil, así que aproveché la oportunidad para quedarme sin él. Aoki asintió, pero Alec aún lo creía. No debería haber muchas falsedades, lo que también explica por qué Alec no quería formar una fuerza en la isla de prueba porque era sólo para autoprotección y no quería participar en primer lugar. Toma esta píldora y tómala lentamente. Recuerda que esta píldora es veneno. —Si no tomas el calmante que te di por un período de tiempo, los órganos internos se infectarán y morirán. Piensa en ello tú mismo. Aoki se lo llevó a Miyamoto la píldora que he comido. Alec habló de él. Sin dudarlo, Alec agarró la píldora en la mano de Aoki y se la tragó. —¿Tu equipo espacial también fue quitado por Yamping? Aoki descubrió que faltaba el cinturón de los Rockets alrededor de la cintura de Alec. En general, las personas en la isla de prueba y el lugar donde se almacenan las cosas están en los cinturones emitidos por los Rockets. Ahora que su cinturón se ha ido, Yamping debe tomarlo. Es por eso que Alec sufrió tales lesiones pero no mostró signos de tratamiento o tratamiento. —Bueno, excepto por la bola élfica del gran perro lobo, la escondí bien y no la quité. Todas las otras bolas élficas y el espacio de almacenamiento fueron quitados por él, dijo Alec mientras tocaba al gran lobo a su lado. —Perro, algunas emociones. Como su elfo inicial, y aún siendo un elfo perro, de hecho, incluso sin una pelota de elfo, obedecería las órdenes de Alec. Esta píldora también tiene cierto efecto curativo. —Puedes tomarla con esta píldora, puedes garantizar tu cuerpo primero, luego este ser humano solo necesita rociar, puedes tratar la herida en tu cuerpo, no hay problema. Aoki lo tomó de nuevo algo fue arrojado a Alec Road. Aquellos que viven en la naturaleza de Trialisland, que no tienen cicatrices en sus cuerpos, que no lidiarán con sus heridas, pero la lesión de Alec es más grave esta vez. Al mismo tiempo, Aoki sacó un cinturón de cohete que podría descartarse en el futuro y se lo arrojó directamente a Alec, diciendo. —Este es un cinturón de Guga. —Puedes usarlo primero. Debe haber algunas necesidades, suficiente para ti. —Usado. —¿El, cinturón de Guga? Alec miró el cinturón en su mano, algo sorprendido. —Aunque sé que Gujía siempre ha querido tratar con Aoki, y luego creció rápidamente, fue tercero, y la brecha entre el segundo y el tercero no es grande, pero el segundo y el primero la brecha entre Canadá y Canadá es muy grande. —¿Has resuelto a Guga? —Parece que es correcto acudir a ti. —Entre los alumnos, solo tú puedes luchar con Yang Pin, o en otras palabras, solo tú, Aoki, puedes enfrentarte directamente a los cuatro cuadros. Alec dijo. —Aoki sonrió y dijo a la ligera. —Mata a los que son buenos para mí, y mataré a los que me son hostiles, y no dudaré en resolverlo. —Guga, solo uno de ellos. La animosidad de Guga hacia sí mismo ya no se puede eliminar, por lo que para crecer en el futuro, debe ser estrangulado. Si no fue detenido por una víbora la última vez, Aoki lo habría matado. Y Aoki le dio el cinturón de Guga a Alec sin ninguna sensación de sorpresa. —Guga fue asesinado por mí, así que no juegues trucos conmigo y piense con cuidado. Efectivamente, después de ver el cinturón de Guga, Alec se volvió aún más respetuoso. Después de media hora, Alec, que estaba envuelto en una gran cantidad de gasa, se levantó y tomó el cinturón de Guga, que también obtuvo muchas cosas buenas que Aoki no podía cuidar, como algunos aerosoles de tratamiento y algún antídoto. Pero le ayudó a acelerar la recuperación. Después de todo, los elfos de Yankpin son todos insectos del sistema de insectos, y son más o menos venenosos, y el antídoto sigue siendo muy útil. —Maestro Aoki, estoy casi recuperado. Puedo ir en cualquier momento. —Independientemente de las lesiones en mi cuerpo, puedes hacer lo que quieras Alec fue a Aoki y le dijo. Acarició el polvo que quedaba después de estar sentado en el suelo durante mucho tiempo, Aoki lo miró, especialmente su mitad de la cara estaba envuelta en una gasa, ¿estás sano ahora? —No hay problema. Alec no dudó. —Vayamos, sigamos buscando la tarjeta de puntaje y veamos si hay algo adecuado para tu elfo, puedes tomar algunas, por cierto, me cuenta sobre la situación de Yankpin. Camina hacia adelante y hacia adelante, y no te importa si el Alec lesionado puede seguir el ritmo. Alec apretó los dientes, trotó siguiendo a Aoki y tocó la herida en su cuerpo, aunque no hubo sangrado nuevamente, el dolor era insoportable. —El subordinado significa que si quieres someter a los elfos, es mejor elegir los elfos basados en fuego, vuelo o roca para someterlos. Esto puede restringir un poco los atributos de los elfos Yankpin. En ese momento, los subordinados pueden ayudar al maestro Aoki a refrenarse entre ellos. Dos elfos. Alec pronunció sus pensamientos. Un Aoki asintió de acuerdo. Sin embargo, no existe tal tipo de estilo de hombre fuerte, que requiera la derrota de una persona para confiar en sus propias tonterías, no diría Aoki. Obviamente, puede matar con un solo disparo, pero está tratando de mostrar sus puntos fuertes y fue diseñado para defenderse. Ha visto muchas cosas como esta. Hay un dicho famoso que va bien. Los villanos a menudo mueren por hablar. Ahora que alguien está dispuesto a compartir la presión por sí mismo, eso es mejor. No es solo para hacerlo, ¿o qué hacer? Sigan así. Y cuando sus subordinados conocieron a Yankpin, él era solo una persona, pero no sabía si alguien lo seguiría, pero por lo que solía decir, uno o dos de los que se unieron más tarde deberían ser él. Los subordinados que han estado suscritos durante mucho tiempo no se han reunido durante un tiempo, pero no lo saben después de dos días. Entonces, si quieres tratar con él, es mejor atraer a una o dos personas para contener. No tienes que preocuparte por esto, lo sé bien, dijo Aoki. Sí, y los elfos de Yankpin. Al tratar conmigo, no convocó a todos los elfos, sino que solo liberó a tres elfos parecidos a gusanos y me derrotó directamente. Una mariposa grande, que se usa especialmente para fines auxiliares y de dibujo, y una mantis voladora es uno de sus principales atacantes. Desde el punto de vista de los métodos de combate, la probabilidad es que sea un maestro técnico, lo cual es muy desagradable. Solo Aldos es también uno de sus principales atacantes. Este Aldos es definitivamente un francotirador, porque él mató directamente a mi monstruo a ver de una sola vez. Alec también contó una breve descripción de los tres elfos de Yankpin, especialmente algunas especulaciones sobre las características de los elfos. Luego están los medios de coordinación de los elfos Yankpin, y algunas habilidades. Estas cosas son más detalladas que el arresto anterior de Paul. Aunque solo tres elfos, Aoki también tiene un concepto más preciso de la fuerza de Yankpin. Hasta donde yo sé, su carta de triunfo debería ser una gran abeja de aguja, como si fuera su elfo inicial, y se ha entrenado bien, ¿alguna vez la has visto? Preguntó Aoki. ¿Abeja-aguja grande? Pensó Alec por un momento, y respondió. No, la mayoría de las veces solo tiene una mantis religiosa voladora detrás de él, y luego habrá un Aldos escondiéndose en la oscuridad, si alguien se acerca, Aldos lanzará un ataque furtivo directamente. A mitad de camino dijo, Aoki detuvo sus pasos, y Alec se detuvo con él, dándole una extraña mirada a Aoki. Es hora de obtener la tarjeta de puntuación. Vi un elfo más interesante. Aoki se detuvo y miró una piedra roja como la piedra frente a él, como si tuviera agujeros negros, y la tarjeta de puntuación marcada en el mapa se presionó debajo de esta piedra, dejando al descubierto una esquina. ¿Es este, el elfo? Alec se acercó, mirando la piedra, extrañamente. Sí, una especie de duende con una audiencia pequeña, pero siempre que se use bien, es muy interesante, lo que está en línea con tu conjetura anterior, dijo Aoki con una sonrisa. ¿Es este un elfo basado en rocas? Alec pensó que tenía razón, después de todo, parecía una roca, y muy probablemente era un elfo basado en rocas. Si quieres decir esto, no es un error. El sistema de rocas es solo uno de sus atributos, y el otro es el sistema de gusanos. ¿El gusano? ¿Cómo podría Alec no combinar esta piedra con el elfo gusano? Era difícil de imaginar. El chip obtuvo los datos de este esprite por primera vez. Pokémon. Macetas, verde claro. Género. Masculino. Nivel. 31. Atributo. Gusano más roca. Características. Fuerte. Llevar artículo. Jugo de árbol. Habilidades genéticas. Aroma dulce. Ayuda. Habilidades básicas. Red pegajosa, encogiéndose en el caparazón, enredando, resistencia, rodando, una vez más, paquete apretado, resistencia a los insectos, guardia misteriosa, durmiendo, caída de rocas, estómago, truco de poder. Habilidades de enseñanza. Picaduras de insectos, rocas invisibles, poder de la tierra, aprendiz de habilidad. Ninguno. El nivel de este bote es exactamente 31. Si aprende trucos de poder, entonces su papel es completamente diferente. Antes de alcanzar el nivel de la olla 31, es decir, antes de que se aprendiera el truco de poder, el papel más importante era convertirse en un escudo de carne, o el escudo de carne no se consideraba, porque el valor de la olla era sólo 20. Se puede decir que el punto es muy bajo. Pero el valor total de la carrera de U es tan alto como 505. ¿Por qué son sólo 20 puntos? Lo que es más exagerado es que su ataque físico y ataque especial tienen un valor de carrera de sólo 10 puntos, y la velocidad es de al menos 5 puntos. Puede ser más apropiado usar una tortuga para describirlo. Sin embargo, las características de U siguen siendo muy obvias, es decir, su valor de carrera de defensa física y su valor de carrera de defensa especial son tan altos como 230 puntos. ¿Cuál es el concepto? Este elfo es un elfo que vive para la defensa. Mientras pueda atravesar al elfo que defiende, puede matar el bote de un solo golpe, pero la mayoría de los elfos no pueden. Es porque su defensa es demasiado aterradora. En la impresión de Aoki, no parece haber un elfo con un valor de carrera defensiva más alto o un valor de carrera de defensa especial que U. Solo Boscodra después de la super evolución y Serpiente de Roca después de la super evolución, el valor de la carrera de defensa física es el mismo que el del bote, llegando a 230 puntos. ¿Pero qué hay de estos dos elfos? Esos son los elfos super evolucionados, y la brecha entre ellos y U en defensa especial es grande. Por lo tanto, para decir que la olla es el elfo más poderoso entre todos los elfos, Aoki siente que no es imposible. Por supuesto, si solo una tortuga es rápida y tiene defensas dobles, pero la fuerza física es baja, los elfos atacantes inferiores no tienen mucho efecto en Aoki. Entonces tener una habilidad es más crucial. Truco de poder. Una super habilidad es una habilidad que puede usar su super habilidad para intercambiar su propio ataque y defensa entre sí, pero es solo el valor inicial, sin contar el efecto de aumento de algunas habilidades de ganancia. Bueno, en teoría, el valor de la carrera atacante de U alcanzará el pico de 230 puntos. Se puede ver cuánto han cambiado esas habilidades para U. Por supuesto, la velocidad lenta es un atributo que no se puede modificar, pero hay una habilidad que puede compensar esta deficiencia del bote, que es el espacio del truco. El espacio de truco se puede mantener durante un cierto periodo de tiempo. En este espacio, los sprites más lentos serán a su vez más rápidos, y los sprites más rápidos serán más lentos a su vez, y la magnitud de la inversión está completamente vinculada a la velocidad. Si abres el espacio del truco para el bote, entonces hay una alta probabilidad de que el bote sea el sprite más rápido, más el intercambio de defensa y ataque después del truco de poder, uno es extremadamente rápido y el poder de ataque también es muy fuerte. Incluso si tienes menos energía física, no importa. Especialmente frente a esos elfos de tipo especial, las personas no pueden penetrar tu defensa, pero puedes confiar en una velocidad súper rápida y un ataque físico súper fuerte, mata directamente al otro lado. Por supuesto, la habilidad espacial truco todavía requiere la ayuda de otros elfos, porque uno puede aprender. Sin embargo, después de que el nivel del bote alcance el nivel 34, volverán a aprender una habilidad, conchas rotas. La razón por la cual el marisco espinoso se llamaba Tulongby antes era la clave para romper el marisco, pero las condiciones de dominio eran extremadamente exigentes. Es necesario que la lengua grande no haya evolucionado, sólo se puede aprender después de que el nivel alcance 50 o 60. Mientras el nivel alcance 34, la calificación se puede dominar directamente. De hecho, el bote es más poderoso que eso. Si es un bote que canta características inversas, será aún mejor, y si tienes un nivel más alto, puedes aprender las dos habilidades de compartir el poder y compartir defensivamente. Aoki había pensado durante mucho tiempo si conquistar una olla que canta características anticontraste pero nunca he encontrado una olla hasta ahora. Este es el primer bote que se encuentra con Aoki. Aunque las calificaciones no son muy altas y las características no son contradictorias, Aoki todavía movió la mente para dejar que Alec conquistara. El autocultivo no está satisfecho con las calificaciones y características, pero para Alec, es suficiente. Sabes que cuando lo miras, el desarrollo de este elfo está bien, y no parece débil, pero este elfo tiene algunos métodos especiales de uso, te lo diré después de la conquista. Dijo Aoki. Luego le dijo a la bestia tonta a su lado. La bestia tonta, la ola de agua superpoderosa, llámalo, despierta. U no solo es único en valor de raza y habilidades, sino que también es bueno en resistencia. El sistema de rocas, el sistema de acero y el sistema de agua solo lo restringe dos veces. Es dos veces más resistente al sistema general y al sistema de veneno, y los atributos restantes solo pueden causar daño normal se puede decir que es un buen duende. U le tiene miedo al agua, así que la velo. La bestia tonta envolvió la ola de agua que acababa de condensarse con superpoderes. Para el ejercicio de combinar superpoderes y habilidades acuáticas, las bestias tontas han estado aprendiendo durante mucho tiempo, y ahora no tienen problemas en el combate. Encerrar una bola de agua directamente sobre la roca roja es como remojar la roca. Después de sentir el impacto de la corriente de agua, las piedras rojas que habían permanecido inmóviles finalmente se movieron, y de las cuevas que parecían agujeros negros, sobresalía un palo de color amarillo, como extremidades y cabezas suaves como dulces. Ahora es el aspecto real de U. Este es el aspecto real de ese elfo, ¿no? La expresión de Alec era un poco extraña, porque el elfo no se veía muy fuerte, ni siquiera un poco lindo, un poco tonto. Las personas que no lo entienden lo tratan como un desperdicio, y aquellos que lo conocen los tratan como tesoros. Aoki dijo algo extraño. Obviamente, este bote no entendía su propio estilo de lucha, por lo que después de quedar atrapado por la ola de agua de superpotencia de la estúpida bestia, no pudo liberarse ni resistirse. Esto muestra la importancia de los entrenadores, porque muchos elfos salvajes no entienden cómo luchar antes de ser conquistados, que es el mejor método de lucha para ellos, por lo que sólo hay una frase. Sin los elfos comandados por el entrenador, la efectividad del combate puede caer más de la mitad. Esto es aún más evidente en Umu. Por supuesto, después de que el nivel de los elfos salvajes sea alto, todavía habrá un conjunto de sus propios métodos de lucha. Aunque puede que no sea lo mejor para él, es con el que está más familiarizado. Entonces, si muchos entrenadores no son necesarios, muchas veces no elegirán conquistar a los elfos que ya han formado su fuerza. Es porque es difícil corregir los métodos de lucha que han usado durante muchos años. Al final, a los entrenadores les lleva mucho tiempo corregirlo. Un débil levantado de cero. Pronto, la olla que fue restringida dos veces por el sistema de agua, aunque luchó durante mucho tiempo en el agua, finalmente no tuvo ningún efecto. Cuando cayó al suelo, perdió su capacidad de moverse. Envíale, después de someterlo, te diré qué tipo de espíritu es este, dijo Aoki. Alec asintió, sacó la bola élfica almacenada en el cinturón de Guga e inmediatamente conquistó esta olla. No ocurrió ningún accidente en el medio. Aoki guardó la tarjeta de puntos en el suelo, y luego tomó a Alec y su elfo para seguir adelante. También se lo explicó a Alec. Alec puede que estés familiarizado con los elfos en el área de Fengyuan, y este elfo es relativamente raro en Chengdu. Después de todo, pocas personas lo usarán. Su nombre es U. Aoki le dio un poco a Alec. Explicar después de todo, alguien con ciertos antecedentes sabe mucho sobre el conocimiento del elfo. Aunque era la primera vez que lo veía como U, pero después de explicárselo a Aoki, rápidamente entendió su método de lucha. Esto, esto es realmente un elfo extraño. Sería extremo usarlo o no Alec suspiró después de escuchar la explicación de Aoki. Realmente no lo pensó, después de combinar habilidades con este elfo, ocurrirían tales cambios químicos. Por supuesto, Aoki acaba de contarle a Alec sobre el método de lucha de esta olla y olla. No le dijo el método de lucha de olla y olla más perfecto en su corazón. Después de todo, ese tipo de olla y olla era difícil de encontrar. Si lo usas bien, no es un problema arrastrar a uno de los elfos de Yankpin. Si los elfos en la parte de atrás siguen siendo bastante buenos, tal vez puedas arrastrar a dos elfos. Dijo Aoki. Alec, que no tenía confianza en absoluto, había ganado confianza en un elfo que arrastró a Yankpin después de conquistar la olla. Tal vez, puedo vengarme indirectamente. Pensó Alec en secreto, tal vez podría matar a un espíritu plano, y era parte de su venganza. Después de eso, por la tarde, ambos estaban en el viaje para encontrar la tarjeta de puntuación, y pudieron ganarse a algunas de las hadas que habían estado en el pasado para Alec, y tenían algunas ventajas en los atributos. Como el dispositivo de puntuación de Alec fue arrebatado por Yankpin, todos los puntos ganados pertenecían a Aoki. Además, Alec ahora no tiene sentido ganar puntos. Mientras Aoki se convierta en el primer lugar, no es cuestión de sacarlo. Nunca había considerado qué hacer si Aoki ganaba, sin eliminarlo. Por su lealtad actual y su valor de uso futuro, Aoki no tiene ninguna razón para renunciar a un subordinado tan bueno. Después de encontrar todas las cartas de puntos en ese fragmento de mapa, Aoki obtuvo un total de 80 puntos, más los anteriores, que ahora tienen 707 puntos. Ya está cerca de mil minutos. Puede ser muy bueno para otros obtener 80 puntos en la tarde, pero para Aoki, es promedio. Todavía matando gente viene rápido. Mata el cinturón de oro incendiario. Sin embargo, esta tarde, ayudó a Alec a someter a tres elfos, uno de los cuales era el gusano y la roca, y Alec lo había dominado gradualmente. Un murciélago verde claro calificado y de pico grande con un rango de 29 es un elfo ordinario. En este día, no había muchos elfos voladores, pero esos elfos eran de calificaciones relativamente ordinarias o de calificaciones menos que ideales, por lo que sólo podían someter a este murciélago de boca grande frente a ellos como repuesto. Luego hay un pequeño caballo verde con una calificación de 30, que se puede decir que es un elfo cosechado accidentalmente. Las calificaciones verdes son relativamente raras incluso en Trial Island. La ubicación de la última tarjeta de puntuación que se muestra en el fragmento del mapa de Aoki está en un número relativamente pequeño de caballos pequeños. Originalmente, después de caminar en el bosque por un día sin encontrarse con los elfos del fuego, Alec tuvo que darse por vencido pero no esperaba encontrarse con un grupo de pequeños caballos de fuego aquí. Lleno de alegría, Aoki también descubrió que uno de los pequeños caballos de fuego había alcanzado el nivel verde, por lo que ayudó decisivamente a arrestar a Alec. Es simplemente arrestante. En cuanto a cómo someterlo, todavía depende de los propios medios de Alec. De esta manera, un día, Alec volvió a cosechar tres elfos, y su fuerza fue restaurada. Tengo que decir que en un lugar como Trial Island donde hay elfos en todas partes, si una persona fuerte puede ayudar a capturar a los elfos, entonces el relativamente débil definitivamente crecerá a una velocidad rápida. La premisa es que el entrenador débil puede conquistar por completo a los elfos capturados. Los elfos salvajes no son muy resistentes a convertirse en entrenadores, pero muchas veces, quien los derrota, obedecerán automáticamente las palabras de esa persona, pero después de que esta derrota se entregue a otra persona, la resistencia de los elfos es relativamente grande. En este sentido, Aoki no quería preocuparse. No era una niñera, ayudar a Alec a someter a los elfos consistía en ayudarlo mientras luchaba contra Jankin. Si no fuera por esto, había una alta probabilidad de que Aoki lo dejara ir y los dejara crecer. Por ejemplo es Kieidox. Aoki nunca pensó en ayudarlos. Si la persona que toma la iniciativa en todo está organizada correctamente, ¿qué más se necesita? Como director ejecutivo, debe dejar las cosas a las personas a continuación para que lo hagan, de modo que la eficiencia sea alta y los talentos líderes tengan tiempo para acelerar el crecimiento. ¿No son todos los que intentaron construir poder en la isla? Por la noche, Aoki y Alec acamparon en un rincón del bosque. Debido a la existencia de Alec, Aoki no permitió que apareciera el demonio del sueño, y ahora el demonio del sueño no debería aparecer frente a los demás, incluso si esta persona ha sido sometida por él. Incluso si es uno de cada 10,000, dígales a las personas que ahora tiene un elfo de nivel quintemente simple en sus manos, y que a menos que sea una película, definitivamente disparará. Incluso si el valor de uso actual de Aoki es aún mayor, para un entrenador de nivel de Urano, ninguno de los elfos de nivel de Urano que pueden comprender en cualquier momento son más valiosos. ¿Quién sabe, Aoki matará? Por lo tanto, después de un tiempo, cuando vi que Aoki tenía un demonio soñado, no fue él quien murió, sino que Aoki moriría. No hay una segunda posibilidad. Después de la cena, Alec entró al bosque con el gran perro lobo que ha recuperado algo de fuerza. Ahora necesita conquistar a los tres elfos que se han cosechado hoy, y analizar sus métodos de lucha tanto como sea posible. Afortunadamente, debido a problemas de personalidad, Aleu casi ha conquistado a Ur, y el murciélago de boca grande no tendrá muchos problemas. Era el pequeño caballo de fuego, con una personalidad orgullosa, que no era tan fácil de conquistar. Aoki ya no planeaba ayudarlo, pero tomar el control de los elfos dependía del entrenador. Llamó a la oscuridad y al monstruo a ver a su lado, y sacó dos bloques especiales de energía. Este es un cubo de energía especial que me diste en la noche. Como elegiste a esta manera, no tienes posibilidad de arrepentirte. Cómelo lo antes posible, dijo Aoki a la ligera. Pero antes de que el cuervo oscuro y el Abercrombie comenzaran a comer, Aoki continuó. Primero puedes comer el Abercrombie, comerlo y descansar a su lado. Después del primer tormento, la segunda vez para ti, no hay que peligro. Aoki primero dejó que el monstruo Abo se lo comiera y lo dijera, porque esta noche, después de que el cuervo oscuro haya comido estos cubos de energía especiales, en el cálculo del chip, la calificación se actualizará, y no sé si habrá una situación inesperada. Cuervo oscuro, después de comer esta vez, deberías tener un cambio cualitativo. Nunca he promovido al elfo a tal calificación. No sé qué pasará, pero creo que definitivamente puedes persistir. Muchas veces persistieron, esta es la última vez. Aoki tocó las plumas del cuervo oscuro. ¡Ga! El cuervo oscuro gritó con vigor y había comido tres veces, haciendo su altura desde los 60 centímetros originales hasta los 68 centímetros actuales. Tanto la fuerza física como la velocidad se han fortalecido en cierta medida. Tiene suficiente confianza en la última vez que puede completar el cambio cualitativo. Se comió directamente el cubo de energía preparado por Aoki para él un poco, e incluso sintió la energía creciente en su cuerpo, y mostró una sonrisa feliz. Tan feliz. Su calificación está a punto de ser promovida. En ese momento, no seré elfos de lucha de Aoki, existe la calificación más baja, puedo aportar más poder a Aoki nuevamente, y finalmente podré reutilizar a Aoki nuevamente. Durante este tiempo, aunque comer cada uno de estos cubos de energía es muy doloroso, el cuervo oscuro está muy feliz por dentro. Muy feliz. Esa sensación de ser valorado ha vuelto. En el futuro, definitivamente me volveré más fuerte y haré más por Aoki con mi propia fuerza. En lugar de reconciliar a otros elfos en el equipo. Después de comer, el cuervo oscuro cerró los ojos y se puso de pie para comenzar a sentir los cambios en su cuerpo lentamente. Aoki también estaba mirando los datos del Dark Crow que se muestran en el chip, mirando los datos del Dark Crow que se muestran arriba. De cambio cuantitativo a cambio cualitativo, esta vez el cuervo oscuro habrá acumulado suficiente energía para completar el cambio cualitativo. La fluctuación de los datos es mucho mayor que en el pasado varias veces. En el momento pico, los datos del cuervo oscuro han alcanzado el nivel de verde oscuro. En el canal, los datos del cuervo oscuro han retrocedido al nivel de verde claro. Hay docenas de cambios en un segundo. Un ángel y un demonio estaban entre los pensamientos del cuervo oscuro. La energía violenta en el cuerpo hizo que el cuervo oscuro agarrara a la tierra, dejando un rasguño profundo. Las alas están juntas, los músculos están tensos y temblorosos. Un rastro de sangre se infiltró lentamente desde el cuerpo del Dark Raven, y lentamente tiñó las plumas negras del Dark Raven. Le hacía parecer que se estaba bañando en sangre. Los otros elfos en entrenamiento notaron la situación del cuervo oscuro y lentamente los rodearon. Las bestias tontas, los drows, las piedras fantasmas, los escorpiones de cola de garra, los grandes tanques de leche e incluso los dragones tropicales, los dragones de tiranosaurio y los osos circulares se dieron la vuelta. Aoki sacudió la cabeza hacia ellos, le indicó que no emitiera ningún sonido, el cuervo oscuro había llegado al momento crítico y cualquier cambio a su alrededor lo afectaría. Las expresiones de los elfos también se volvieron serias gradualmente, rodearon a Aoki y al cuervo oscuro, e hicieron una postura defensiva para evitar que un elfo de aparición repentina interfiera con el cuervo oscuro en un momento crítico. El monstruo de haber en la distancia soportó el dolor severo en su cuerpo, pero tuvo que apretar los dientes con fuerza y no se atrevió a emitir ningún sonido. También endureció su cuerpo y no se atrevió a hacer ningún movimiento. Vi al Dark Crow comer estos bloques de energía varias veces, y siempre pensé que no había nada, porque el Dark Crow se quedó en su lugar y no se movió pero después del primer intento, Abawai se volvió hacia la oscuridad. El cuervo tiene sincera admiración. Tal fuerza de voluntad, no es de extrañar que incluso si no es el elfo más fuerte del equipo, puede convertirse en el hermano mayor del equipo. El dolor causado por el uso de este bloque de energía solo puede ser entendido por Dark Raven y el monstruo haber. Entonces Abawai está realmente convencido por el cuervo oscuro. Al mismo tiempo, si el cuervo oscuro puede completar la promoción de calificaciones un modelo a seguir para el monstruo haber. Si el cuervo oscuro es promovido con éxito, entonces el monstruo haber tendrá mayor confianza. La promoción del cuervo oscuro tuvo un gran impacto en todos los elfos en Aoki, y la atmósfera se condensó gradualmente en todo el campamento. El dragón tropical perezoso original ahora mira a su alrededor con ojos agudos. La fortuna de ser un elfo de 40 niveles y elfos Yalom está completamente demostrada, es decir, decirle a los elfos circundantes que hay un poderoso elfo. Si estás interesado, no vengas disculpe. Todos los elfos centraron sus 12 minutos de atención. Finalmente, media hora, una hora, cuando se consumió el cubo de energía especial durante una hora, el impulso del cuervo oscuro se estabilizó gradualmente y la sangre en su cuerpo dejó de penetrar. Aoki miró el chip y los datos del cuervo oscuro cambiaron. ¡Ga! De repente, el cuervo oscuro gritó, y el impulso de su cuerpo se precipitó hacia la parte superior del verde oscuro, luego cayó lentamente y finalmente se estabilizó en el medio del verde oscuro. Dark Raven Promocionado exitosamente a verde oscuro. Aoki respiró hondo después de ver los datos en el gráfico de datos estabilizarse en verde oscuro. Esta vez, Dark Crow mejoró por la fuerza sus calificaciones, pero estaba bajo mucha presión. Si Jumping no lo oprimiera, podría no elegir un método tan arriesgado. Preferiría reducir la velocidad y mejorar sus calificaciones como un gran tanque de leche que bueno. Afortunadamente, Dark Crow ahora ha tenido éxito, convirtiéndose en el segundo elfo calificado en el equipo Aoki. Como la bestia tonta, la calificación ha alcanzado el verde oscuro. ¡Ga! El excitado cuervo oscuro volvió a gritar, desahogando su felicidad. Los otros elfos pensaron que el cuervo oscuro estaba demasiado excitado, pero sólo Aoki entendió por qué el cuervo oscuro llamó dos veces. La primera vez fue por la felicidad después de la promoción. La segunda vez es porque puede proporcionar más ayuda para sí mismo más tarde. Aoki estaba de un humor complicado y tocó las plumas manchadas de sangre del cuervo oscuro, y no le importó que toda la mano estuviera manchada de sangre. Come estos cubos de energía. La medida en el interior es normal. Restaura tu fuerza, gran tanque de leche, consigue una botella de leche para el cuervo oscuro, la bestia tonta, limpia el cuervo oscuro, dijo Aoki a los otros elfos. Después de ver la exitosa promoción del cuervo oscuro, los otros elfos parecían muy felices, como si hubieran dejado de pensar. Excepto por el gran tanque de leche y la bestia tonta, los otros elfos regresaron para continuar entrenando. El cuervo oscuro es más fuerte. Tienen que trabajar duro también. El cansado cuervo oscuro disfrutó del cuidado cuidadoso del gran tanque de leche y la bestia tonta. El cuervo oscuro que los ha estado cuidando como el hermano mayor, ahora disfruta del cuidado de otros elfos. A lo lejos, el monstruo de Aver se está mudando. Después de ver la promoción exitosa del Dark Crow, una alegría desde el interior lo ha hecho arrojar un poco más rápido. Después de mudarse, se tumbó en el suelo en silencio y esperó media hora antes de regresar a Aoki, y susurró al cuervo oscuro que no había sido entrenado esta noche, preguntándole sus sentimientos después de ser promovida. De hecho, Aoki puede ver datos más detallados del cuadro de datos proporcionado por el chip. En primer lugar, la altura original de 68 cm ahora es exactamente 70 cm, que es 20 cm más alta que las patas de gallo oscuras promedio. Luego está el cambio en la cantidad de energía almacenada en el cuerpo, al igual que una botella se convierte en una botella de agua caliente, y el límite superior casi se duplica. Finalmente, hay un cambio en el nivel. La alta concentración de energía ha aumentado el nivel del Cuervo Oscuro y ha alcanzado con éxito el nivel 33. El nivel 34, sólo superado por la bestia tonta, se convirtió en el segundo nivel más alto de existencia en los principales elfos de batalla de Aoki. Descanse bien y comience un entrenamiento específico para usted mañana. El Cuervo Oscuro debería estar familiarizado con el cuerpo después de la promoción de calificación lo antes posible, y hay tareas más importantes que lo esperan en la parte de atrás. Progreso, ya sabes, no has tenido unos días. Los dos elfos asintieron una y otra vez y se fueron a dormir con diferentes pensamientos. Los cubos especiales de energía no sólo trajeron sufrimiento a sus cuerpos, sino también a sus espíritus, también fueron torturados. Pronto, los dos elfos se fueron a dormir, mientras que los otros elfos todavía estaban entrenando, y los cambios del Cuervo Oscuro les dieron estimulación, y trabajaron más duro. Después de otra media hora, el Alec de cara gris regresó del bosque, y su ropa y algunas vendas estaban más o menos quemadas. Obviamente, no fue fácil someter al pequeño caballo de fuego. Asintió con Aoki, sentado en una silla de madera junto a la fogata con un suspiro de alivio. Parece que el proceso no va bien, dijo Aoki con una sonrisa, obviamente de buen humor. Pero Alec mostró una gran sonrisa, los dientes blancos y la cara negra contrastaron bruscamente. Sí, ese pequeño caballo de fuego es realmente un caballo salvaje salvaje, y fue muy difícil conquistarlo por completo, dijo Alec. Fue mucho más difícil conquistar el caballito de fuego de lo que pensaba, pero lo conquistó por completo después de 10 minutos de tortura, pero afortunadamente el caballito de fuego también tenía su propio orgulloso, sin usar habilidades super élficas. Pero aún así, Alec fue fumado invisiblemente. U ya casi había sido conquistado antes, pero era sólo el final, por cierto, U estaba familiarizado con los métodos de lucha futuros. Sin mencionar que, después de encontrar el método de lucha real, la habilidad de lucha de U se ha disparado, y el gran perro lobo de Alec ya no es un oponente. Al conquistar el murciélago de pico grande en la espalda, U también ejerció mucha fuerza. Por supuesto, conquistar al pequeño caballo de fuego depende totalmente del propio Alec. Después de tratar de ordenarle al pequeño caballo de fuego que peleara, Alec descubrió que el talento del pequeño caballo de fuego es muy bueno, que es un poco más alto que el de sus elfos anteriores, obviamente Aoki es muy bueno para elegir a los elfos. Incluso Alec sintió que cuando dominara la olla y el pequeño caballo de fuego, incluso podría ser mejor que antes, incluso si sólo hubiera cuatro elfos. Parece que después de Aoki, su fuerza crecerá más rápido, porque durante la cena Alec descubrió que el elfo de Aoki se comió todos los cubos de energía de alto nivel, tan extravagante. Entonces me di cuenta en otros aspectos Aoki todavía era un criador. Un talento realmente aterrador. Prepárate, mañana comenzaremos a buscar el rastro de Yan Pin. La expresión de Aoki se volvió gradualmente seria. Mañana. Mañana. El primer mañana estaba cuestionando, el segundo era más firme mañana, y el puño de Alec se apretó un poco. Si podía vengarse, no quería esperar un momento, pero no quería que Aoki lo matara de voluntad. Era mejor tener un plan. Pero para nosotros dos. Aunque ahora tengo cuatro elfos, todavía soy un poco menos competente. Mañana iremos a buscar a alguien, le devolveremos la llamada y luego buscaremos la posición de Yan Pin de acuerdo con su última impresión. No quiero esperar hasta el último día para jugar contra él, cuando habrá más personas, quién sabe cuántas personas no pueden evitar ser pescador después de ver mis puntos, dijo Aoki a la ligera. En cuanto a Yan Pin, puede haber muchas personas. No importa. La persona que buscaremos mañana lo resolverá. Ve mañana para recuperar a Miyamoto, y luego ve a resolver la enfermedad cardíaca de Yan Pin. Ahora también se ha promovido la calificación del cuervo oscuro. Mientras se use la piedra oscura, puede convertirse en una cabeza de cuervo en cualquier momento, y se puede considerar que Aoki tiene confianza. Mañana intentas luchar tanto como sea posible, entrenar a unos cuantos elfos más que acabas de conquistar y esforzarte por no elegir escapar durante la batalla, de lo contrario entiendes Aoki miró fríamente a los ojos, mirando a Alec. No quería ver ningún accidente incontrolable en la batalla con Yan Pin, de lo contrario, Kim Mu preferiría eliminar primero este fenómeno incontrolable. Sí. Alec aturdido. El quinto día. Juicio en la isla. Aoki llevó a Alec a buscar a Miyamoto. Antes de que Aoki se separara de Miyamoto, las bestias tontas dejaron coordenadas de superpotencia en el palacio mismo, mientras no fueran despejadas por otras superpotencias, las bestias tontas podían sentir la posición de Miyamoto. Después de todo, dentro del alcance de la isla de prueba, aunque la bestia opaca no puede moverse instantáneamente a todas partes, no hay problema con la posición de detección. Estúpida bestia, ¿puedes sentir la posición de Miyamoto? Preguntó Aoki. La bestia tonta cerró los ojos, sintió un poco y luego asintió. Aoki le indicó a Alec que pusiera su mano en la espalda de la bestia tonta, y luego los dos desaparecieron en el bosque. La bestia tonta no pudo moverse directamente al lado de Miyamoto en un instante, sino que se teletransportó a la coordenada de superpotencia más cercana. Aoki le dio algunos cubos de energía a la bestia tonta. Bestia tonta, vuelve a la bola élfica y descansa. Luego convocó al cuervo oscuro y al monstruo a ver. El cuervo oscuro de 70 centímetros de altura ahora no se parece en nada a un cuervo oscuro cuando se ve desde su tamaño. Sin mencionar al monstruo a ver, su cuerpo no es muy diferente de un tiranosaurus. Alec también convocó al pequeño caballo de fuego, el murciélago de boca grande y la olla, y hoy es hora de ejercitarlos. El pequeño caballo de fuego tiene una altura de un metro, y debido a que está bien desarrollado, Alec lo monta sin ningún impacto. El murciélago de pico grande tiró de la olla con los pies y voló en el cielo. Aoki estaba parado directamente en la parte posterior del monstruo de Abai, al igual que Zenjin tomó la gran serpiente de roca. Este monstruo de Abai era lo suficientemente grande como para que Aoki cabalgara con seguridad. De esta manera, los dos llevaron a los elfos a moverse rápidamente por el bosque. Cuando se encuentra con elfos salvajes, el cuervo oscuro es el primero en luchar, y cuando hay elfos adicionales, son los caballos de fuego pequeños, las ollas y los murciélagos de boca grande. Los tres elfos no tenían ninguna opinión al respecto, porque descubrieron que los cuervos oscuros estaban realmente locos por luchar, y su fuerza era muy exagerada. Potente. Alec miró el comando del cuervo oscuro con calma e hizo algunos comandos simples al cuervo oscuro, y el cuervo oscuro pudo entender el significado de Aoki. La comprensión tácita entre Lord Aoki y Dark Raven es realmente sobresaliente. Si tú y los elfos pueden alcanzar este nivel de comprensión tácita, la efectividad del combate puede mejorarse en al menos dos niveles. Después de que los dos hombres se apresuraron por el bosque durante una hora, finalmente estuvieron cerca de donde se encontraba Miyamoto. La bestia tonta también apareció junto a Aoki, y casi se recuperó. Maestro Aoki, ¿estamos bien para ir directamente así? Alec vio a Aoki detenerse y dio unas palmaritas al pequeño caballo de fuego y se acercó. Bueno, ese tipo está descansando. No sé cómo han sido estos dos días Aoki sonrió y luego le dio unas palmaritas al monstruo a ver, indicándole que continuara. En este momento, Miyamoto estaba sentado debajo de un árbol y descansaba con dos monos calientes. Uno era propiedad de él desde el principio, y el otro era un mono ardiente que evolucionó después de ser conquistado. Sentado tranquilamente en el suelo con pan, como pelear por un tiempo, tomar un descanso. Bueno, el mono ardiente, casi descansado, continúa luchando, la próxima vez que venga el maestro Aoki, pero déjalo ver crecimiento, de lo contrario, ¿cómo podemos estar en las manos del maestro en el futuro? Dijo Miyamoto. Obviamente, su identidad se coloca completamente bajo Aoki. Pero todavía tiene ambiciones, es decir, quiere ser el más fuerte bajo Aoki, y Aoki lo valora. ¡Ja ja! Un mono ardiente de repente se puso de pie, mirando a un bosque con una mirada vigilante. La expresión de Miyamoto de repente se volvió seria, y siguió los ojos del mono ardiente, luego dijo. ¿Qué amigo está allí? Es mejor salir y ver, si hay algo, puedes ver la verdad. ¿Oh? ¿Qué hay de los puntos en tus manos? Hubo una broma en el bosque repentino. Al escuchar el sonido, Miyamoto no estaba enojado, pero mostró alegría y corrió con dos monos ardientes. Maestro Aoki. Miyamoto inmediatamente vio a Aoki parado sobre el cuerpo de Abai y gritó respetuosamente. Pero entonces Yuguan en el rabillo del ojo vio a Alex sentado en el caballito de fuego junto a Aoki, y frunció el ceño sin dejar rastro, pero se recuperó pronto. Maestro Aoki, ¿está buscando un subordinado, está listo para actuar? Preguntó Miyamoto con alegría, y los tres presentes tenían claro qué acción tomar. Una Aoki asintió y bajó del monstruo de haber. Alec también vino junto con Aoki, pero se paró conscientemente detrás de Aoki y mostró su identidad. ¿Esto es todo? Miyamoto miró a Alec con dudas. Preséntate, dijo Aoki a la ligera. Sí. Mi nombre es Alec. Los rockets prueban las pruebas en la isla. Ahora estás bajo el mando de Aoki. Eres el Miyamoto en la gran población. Espero que podamos trabajar juntos por los adultos. Alec dijo que su tono era plano y que no había fluctuaciones, pero que no podía ver lo que estaba pensando. Jaja, está bien, hermano Alec, entonces tenemos que ayudar al señor juntos. Miyamoto se rió, caminó directamente y agarró a Alec por los hombros, una mirada familiar. Alec sintió la acción de Miyamoto e intentó liberarse con un poco de esfuerzo pero ¿cuál es el oponente de Miyamoto? Entrenador que es bueno en el uso de elfos luchadores, ¿cuál es débil? Al menos es mucho más fuerte que el entrenador promedio, por lo que el esfuerzo de Alec no solo es ineficaz, sino que hace que Miyamoto sea aún más difícil. Aoki notó los movimientos de los dos, pero no mostró nada, sino que levantó los labios ligeramente. Como gobernante, lo que más temo es la armonía e incluso la unidad de las relaciones humanas, pero la hostilidad mutua no es buena y es fácil hacer que los asuntos privados afecten los asuntos públicos, por lo tanto, la mejor manera de que los subordinados se lleven bien es parecer más armoniosos en la superficie y razonables en privado. Saludable competencia y progreso mutuo. Aunque Aoki aún no está en el poder, todavía hay formas básicas de hacerlo. En particular, Sakaki, un antiguo ídolo de Aoki, usó este método como puramente verde. Una fuerza tan poderosa de los cohetes no tiene una operación estancada, hay competencia entre varios departamentos, pero no afecta el progreso de los eventos importantes. Por supuesto, las siguientes cosas no son la gestión de Sakagi. Solo necesita administrar los cuadros principales o los cuasi cuadros. Por lo tanto, cuanto más bajo sea el estado de los cohetes, más se matarán las vidas, pero después de alcanzar los niveles medio y superior, se volverán más armoniosos en la superficie. ¿De qué otra forma competir con la Alianza? No mire la fuerza de la Alianza, pero las personas de arriba realmente pueden usar un poco de poder, es difícil de decir. La liga actual se ha vuelto gradualmente imparable. De repente, la Alianza se extendió demasiado, extendiéndose a siete regiones, el diseño es un poco grande, pero el control de cada región está disminuyendo. ¿Cómo se restaura tu fuerza? Preguntó Aoki. Los adultos pueden estar seguros de que podrán ayudar a un adulto a detener a un hombre yankin. El rostro de Miyamoto estaba lleno de confianza en sí mismo. Aunque no recuperó toda su fuerza, no fue un problema detener a una persona con una fuerza similar. Después de escuchar eso, Aoki asintió. El instinto de Miya puede detener a uno, si Alec puede detener a uno, incluso si yangpin tiene dos hombres buenos ahora, puede lidiar con eso él mismo. Eso es casi todo. Toma la iniciativa y nos encontraremos con él. Después de eso, pisé la espalda de a ver nuevamente. Alec también montó en el caballito de fuego, y en cuanto a Miyamoto, soltó su dudulí y subió. De esta manera, los tres comenzaron a buscar al líder del equipo de los Rockets, Lunda, en la isla de prueba, yangpin. Alec, que había escapado de yangpin antes, llegó a Aoki al lugar donde acampó antes. Es sólo un día, y si espera lo suficiente, aún puede encontrarlo. Incluso si no puede encontrarlo, puede continuar siguiéndolo. Los espíritus de los tres no son lentos, pero todavía tienen una cierta distancia, por lo que no pudieron llegar directamente tan rápido. Muchos territorios de los elfos se atravesaron directamente en el camino. Algunos de ellos eran muy poderosos, pero persiguieron la velocidad de Aoki. Sin embargo, los ataques sorpresa de algunos elfos salvajes todavía eran indispensables, y fueron resueltos por los cuervos oscuros. Tres horas después, bajo la dirección de Alec, los tres llegaron a un lugar donde yangpin lo había arrestado. Pero ahora, a excepción de algunas cosas desordenadas, no hay rastro de yangpin. Aoki se agachó y tocó un montón de hogueras, sintió la temperatura en la ceniza, y luego tocó algunas de las huellas dejadas en el suelo, sintiendo la tierra húmeda. La hoguera no se ha extinguido por mucho tiempo, y todavía hay temperatura en el interior. Debe dejarse al mediodía. Luego no se ha ido por mucho tiempo. Pero mirar las huellas en este terreno obviamente no es una persona que dice que debería haber alguien a su alrededor ahora. Prepárate, nos ponemos al día. Aoki dijo directamente. Después de todo, yangpin no ha sobrevivido en la isla de prueba, o tiene suficiente confianza en su propia fuerza, y no ha borrado los rastros de su supervivencia, y fue rastreado por Aoki. Cuando Miyamoto y Alec escucharon las palabras de Aoki, todos estaban en sus corazones. No es tan fácil de manejar. Aoki cabalgó frente a Baiwai y persiguió directamente hacia el bosque en dirección a sus pasos. No pasó mucho tiempo antes de que yangpin se fuera. Si era lo suficientemente rápido, aún podría alcanzarlo. Aoki, de pie sobre la espalda de Aver, parecía serio, la luz fría en sus ojos ondulaba. Su forma de supervivencia es muy simple. A menos que esté a su favor, no atacará a otros a voluntad, pero si otros lo desafían proactivamente, elegirá perdonar si no es lo suficientemente fuerte, pero si tiene suficiente fuerza, nunca elegirá la venganza pernocte. Antes de regresar a Trial Island, Lung detrás de yangpin envió a alguien a probarse a sí mismo. Aunque es una tentación, Aoki sabe que si no es lo suficientemente fuerte, la persona que se tienta definitivamente se suicidará por error. Ahora que el enemigo se ha asentado, tal vez la otra parte no tiene nada que ver con eso. Desde el punto de vista del gran hombre, ya es muy digno de probar a un pequeño. Pero no consideró el sentimiento de este pequeño individuo. Incluso si la fuerza no es suficiente, cuando la fuerza es suficiente. Definitivamente dale un mordisco. Y este yangpin es el primer pedazo de carne que Aoki morderá. De todos modos, probando un lugar como la isla, y murieron algunas personas, no sé quién lo hizo. Después de seguir por un tiempo, la velocidad de Aoki disminuyó gradualmente, pero su expresión se volvió más seria. Próximamente, estás listo, no quiero verte soltar la cadena en este momento, de lo contrario, todos sabéis cuáles son las consecuencias. Incluso si no puedo vencer a yangpin, está bien huir, pero déjame verte en moyangon, Aoki finalmente se detuvo y miró a Alec y Miyamoto, solemnemente. Aunque ambos son muy respetuosos ahora, pero cuando el momento clave golpea un rastrillo, Aoki será muy pasivo. Entonces todavía tengo que tocar. Ambos parecían serios y asintieron si. Señora Aoki, por favor, tenga la seguridad. Especialmente Alec, la cara quemada era sombría, y su determinación se veía mejor. Vamos Aoki asintió con satisfacción y tomó todas las bolas élficas en su mano, le indicó a ver extrañamente que avanzara lentamente. Después de caminar una vez más, caminé por el bosque hasta un prado. La hierba aquí es muy alta, pero no puede cubrir a las personas. Entonces Aoki vio a dos personas descansando en la hierba. Vi a los dos sentados con las piernas cruzadas sobre la hierba, seguidos por los elfos. Cuando Aoki los vio, la otra persona vio a Aoki y a los demás. Miyamoto se sentó en la espalda de Duduli, caminó hacia Aoki y le susurró. Maestro Aoki, el hombre con gafas y cabello plateado es Jan Pin, y la persona a su lado también es un cohete. Los hombres del capitán, lo sé, son personas que son buenas para los espíritus del rock, y se llaman Dashi. Aoki miró a Miyamoto con una expresión seria y preguntó. ¿Tiene alguna pregunta sobre esa persona? Miyamoto dudó y apretó los dientes. Si es otra persona, realmente tiene mucha confianza, pero esto la gran piedra que conocía era muy fuerte, pero al final dijo. No hay problema. No se le debe permitir que perturbe la lucha del adulto. Los dos hombres sentados en el suelo se pusieron de pie lentamente. Un hombre joven con gafas redondas, cabello blanco, vestido con una manga corta blanca y una chaqueta gris en el exterior barbió los ojos con las tres caras. Sin embargo, finalmente se quedó en la cabeza de Aoki. Jan Pin sonrió inesperadamente, Aoki. Y tú, después de todo, escapaste y te atreviste a volver. ¿Estás listo para rendirte? ¿El perro del funeral? Entonces le dijo a Alec débilmente. Oye, Lord Jan Pin, creo que están aquí para dar puntos. Dasi parado detrás de Jan Pin se lamió los labios y se burló. Dasi. Todos lo han pensado, pero solo no esperaban que te rindieras a Jan Pin. El capitán detrás de ti y el maestro Lunda son muy discordantes. Gritó Miyamoto. Corten. Un viejo malvado, confiando en sus calificaciones, pensó que estaba muerto. Lord Ronda lo atacó cuando era joven. Ahora Lord Ronda se ha convertido en un cuadro, pero todavía es solo un capitán. Después de que termine, es su muerte. ¿Voy a morir con él? Dasi continuó. Eres tú. Has elegido someterte a una prueba de prueba de la isla. Tienes miedo de tener más músculos y tu cerebro no funciona. Ja ja ja. Los dos obviamente se conocían, y hablaron muy tácitamente, caminando lentamente hacia el otro lado de la hierba. Estos dos están destinados a tener un juego. Aoki, ¿quieres pelear conmigo cuando vengas a mí? Jan Pin sonrió con confianza en la esquina de su boca, y no quiso mirar a Aoki y a Lec. No 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 no. Aoki agitó sus manos una y otra vez, y apareció una sonrisa sanguinaria. Estoy aquí para matarte. Busquen la muerte. Jan Pin brilló con enojo en su rostro, y luego se calmó de nuevo. ¿Estás seguro de que puedes vencerme? Dije, no vine aquí para vencerte, vine a matarte, ¿no lo entiendes? La mano indefensa de Aoki, como líder del cuadro, fue repetidamente provocado por un tipo aparentemente débil, y Jan Pin no dijo más. Ya que tienes tanta confianza, pruébalo. Y el perro de luto a tu alrededor, te dejaré saber el mío medios. Mientras hablaba, se lamió la lengua y se lamió los labios, revelando una sonrisa sanguinaria. Hay tantas tonterías. Aoki arrojó directamente todas las bolas élficas en su mano, y luego caminó lentamente hacia el monstruo a ver. Esta vez, el dragón tropical también fue convocado directamente, pero no pensó en dejarlo pelear, sino sólo para evitar el ataque furtivo de otros elfos, para que pudieran atacar en dirección a la piedra fantasma. Dark Crow, el equipo está a favor del viento, o las malvadas. Estúpida bestia, entra en meditación. Tira, mueve las garras de molienda a alta velocidad. Piedra fantasma, bola de sombras. Escorpión de cola de escorpión, gran lata de leche, me proteges a mi lado. A ver, extraño. Un círculo de osos, listos para defender. Aoki decidió tomar la iniciativa, y no dudaría en prepararse temprano. Y Alec parado junto a Aoki también convocó a todos los elfos directamente. Gran perro lobo, bola de sombras. Uh, truco de poder. Murciélago de boca grande, ultrasonico. Pequeño caballo de fuego, llama remolino. Todos los elfos atacaron directamente a Yankping de pie en la distancia. A Yankping no le importaban las habilidades que volaban sobre él, pero dejó de mirar a Aoki parado en la parte posterior del dragón tropical. Para ser sincero, la fuerza de Aoki fue algo inesperada, especialmente el dragón tropical bajo sus pies, aunque no lanzó un ataque, pero sintió la presión. Y desde el punto de vista de otros espíritus de Aoki, el poder no es débil. La mantis religiosa voladora junto a Yankping estaba lista. Yankping simplemente le dio unas palmaditas en el hombro a la mantis voladora, quien sabe a qué se refería. La mantis voladora despegó directamente, y Yankping lo agarró por los pies y evitó todos los ataques a tiempo. Desde este punto de calma, podemos ver la brecha entre él y los demás. Interesante, parece tener algo de fuerza, así que lo tomaré en serio. Yank aterrizó de manera constante y dijo con una sonrisa. Vamos, gran abeja aguja, gran mariposa, pato gota, kairos, álidos, deja que vean nuestra fuerza. Yankping sacó cinco bolas de elfo y convocó a todo su elfo. Aoki obtuvo todos los datos de los elfos Yankping la primera vez, especialmente la gran abeja aguja que era su as. Pokémon. Big Ned Lebe, Cian claro. Género. Masculino. Nivel. 35. Atributo. Gusano más veneno. Característica. Francotirador. Llevar artículo. Aguja venenosa. Habilidades genéticas. Ninguna. Habilidades básicas. Doble aguja, ataque aleatorio, ira, persecución, recolección de gas, ataque de veneno, persecución maliciosa, diamante venenoso, pin de misil, ataque venenoso. Habilidades de enseñanza. Viento abajo, picadura de insecto, derribo, succión final, taladro recto. Aprendiz de habilidad. Mantener, poder de despertar fuego, avatar de las sombras, retorno de golondrina, cizallamiento cruzado, impacto final. Yang Ping cultivó muy bien la picadura de abeja calificada de color azul claro, y el nivel 35 también es el más alto de su equipo. Dado que se disparó, entonces tienes que hacer lo mejor que puedas, de lo contrario no es seguro. Yang Ping sonrió y sacó dos píldoras de color verde amarillo del espacio de almacenamiento en su cuerpo. Al ver las dos píldoras en su mano, las pupilas de Aoki se contrajeron de repente. Si acertó, este debería ser el tipo de píldora que puede hacer que el poder de los elfos se dispare, pero los efectos secundarios también son muy obvios. Vi que Yang Ping no dudó y lo arrojó directamente a Alidos y Kaeros. Los dos elfos tragaron directamente. Entonces el impulso comenzó a dispararse. Sin embargo, Aoki todavía vio una diferencia. Las dos píldoras eran diferentes de las utilizadas por Guga, al menos los efectos eran diferentes. Después de que los dos elfos tragaron, no tuvieron que esperar mucho tiempo para absorberlo, como el del rey nido de Guga, sino que lo absorbieron de una vez. Aunque el impulso y la fuerza también se han mejorado, obviamente no tanto como el rey nido. Entonces, estas dos píldoras son obviamente diferentes de la utilizada por Guga. Quizás el efecto sea peor, luego los efectos secundarios son mucho más pequeños. Y a juzgar por el hecho de que los dos elfos no dudaron en comerlo, obviamente no era la primera vez que los dos elfos lo habían comido. ¿Tomar dos elfos relativamente comunes como brote? Incluso si estos dos elfos están muertos, no tendrá un gran impacto en la fuerza, pero después del brote, la fuerza no es mucho más débil que la gran abeja aguja. Es realmente un entrenador cruel, considera a su elfo como un consumible. Aoki vio a través del comportamiento de Jan Pin. Sin embargo, no tenía ninguna objeción al método de Jan Pin, e incluso estaba familiarizado con él, porque Aoki en la vida anterior hizo lo mismo. Ya que eliges encontrar tu propia muerte, entonces lo haré por ti. Gran abeja aguja, apúrate y usa ataques venenosos contra bestias tontas. Badadie, polvo de veneno, polvo de parálisis, polvo hipnótico son todo para mí. Mantis religiosa voladora, muévete a gran velocidad, usa cizallas cruzadas en el tirón. Kairos, ve a deshacerte del oso anillo y el monstruo a ver y usa la división de fichas. Alidos, ve y mata a los cuatro débiles de Alec. Jan Pin también emitió una serie de instrucciones a los elfos. En cuanto al pato gota, se quedó con él, usando la fuerza mental para ayudar a otros elfos. Obviamente también temía que otros elfos atacaran a los humanos directamente. Luego, deje que Alidos se enfrente con los cuatro elfos de Alec. Aunque Alec tiene cuatro elfos, no parecen ser muy fuertes. Solo el atributo de restricción, el pequeño caballo de fuego, Alidos, debe prestar atención. En cuanto a la olla, la planitud es algo inesperada. Aunque la maceta no es común, Jan Pin lo sabe. Después de todo, es un gusano del sistema de insectos, pero no se ha estudiado en profundidad. Pero no impide que Jan Pin le preste atención a este elfo. Debido a que el cuadro detrás de Jan Pin también es un gusano de especialidad, y él también tiene una olla. Aunque generalmente no parece nada especial, Jan Pin puede sentir que Lunda le da importancia a esa olla. El otro Kairos, que usó la píldora, fue enviado por él para resolver los osos en círculo de Aoki y los monstruos de Aver. Estos dos elfos parecían fuertes pero no bajo presión. Kairos es relativamente fuerte entre los gusanos, y no hay problema en tratar con esos dos elfos. Los elfos de Jan Pin actuaron. Especialmente los dos elfos que habían tomado la píldora, hicieron todo lo posible en todas partes y no tenían intención de defenderse. Los osos del círculo y los monstruos de Aver se unieron, pero fueron respaldados por Kairos. Ambos elfos son fuertes en fuerza, pero no pueden permitirse el poder explosivo de Kairos. La mariposa pakistaní agita sus alas, sopla todo el polvo de escamas diminutas en las alas en el aire, y usa el viento que agita sus alas para comerlas todas al lugar donde están los elfos Aoki. La abeja aguja grande ejerce su velocidad al extremo, acercándose a la bestia tonta a una velocidad muy rápida y, al mismo tiempo, tiene una fuerte energía venenosa en las dos agujas. Mientras sea golpeada una vez, la probabilidad de envenenamiento sigue siendo muy grande y tiene las características de un francotirador. Si la gran abeja aguja llega al punto, no es una broma. La mantis religiosa voladora también usa movimientos de alta velocidad y golpea de baola rápidamente. Dos elfos con buena velocidad se enredan entre sí. Las calificaciones de baola son más altas que las de la mantis voladora, pero los rangos de la mantis voladora son más altos que los de la mantis voladora. Ghost Stone, usa el intercambio de personajes contra la gran abeja aguja, primero matan o a la mitad. Luego usa el golpe de fuego. Estúpida bestia, espera, entonces la conmoción mental más fuerte lo golpea. Cuervo oscuro. Ataque de alas. Ayuda a Zola a resolver esa mantis voladora. En virtud de su velocidad rápida, la abeja aguja grande no tiene posibilidad de evitarla, y sólo puede usar las habilidades de sujeción para soportar el ataque. La piedra fantasma junto a la bestia tonta usó inmediatamente la habilidad de intercambio de rasgos para intercambiar sus características flotantes por las características de francotirador de la abeja aguja grande. Luego, una llama se acumuló rápidamente en una de las patas y se utilizó un golpe de fuego contra la gran abeja. Gran abeja aguja, de vuelta. Kairos, ataca con todas tus fuerzas, corte transversal. Divide las fichas. Resuelve una antes de hablar. Badadie, Nian le ayuda a la abeja aguja a retirarse. Flying mantis. Cortad. Álidos, telarañas, danza de espadas. Entonces golpe de cuerno super, mátame primero. Jumping ordenó a sus seis elfos muy bien, pero ante el ataque conjunto de los dos, incluso si Alex solo arrastraba a uno de sus elfos, ahora era pasivo, porque siempre tenía que seguir a uno. Solo los elfos sirven como protección. De lo contrario, creía que a Aoki nunca le importaría matarlo primero y luego destruir a sus elfos uno por uno. Interesante, tu fuerza está realmente más allá de mis expectativas, y el dragón tropical bajo tus pies, ¿por qué no disparaste juntos? Jumping no cayó en absoluto en la conciencia pasiva, e incluso Aoki estaba bromeando. Oh, no necesito un dragón tropical para tratar contigo. Se burló Aoki. No creo que se pueda disparar a tus dragones tropicales. Aunque el impulso es bueno, pero no hay deseo de pelear en los ojos, solo se puede usar como un elemento disuasorio. Jumping parece ver a través del significado de Aoki, los principales dragones tropicales están ahí, y puedes existir como elemento disuasorio. Evita que Jumping dispare con toda su fuerza, y necesita preservar una cierta fuerza para evitar el ataque repentino del dragón tropical. Pero después de un periodo de observación, Yang Jumping, una mente activa, notó la pereza en los ojos del dragón tropical. ¿Cómo lo crees, pruébalo? Dijo Aoki a la ligera, sin admitirlo ni negarlo. Jumping sonrió con ironía, no dejes que te atrape. La batalla entre los elfos aún continúa. La picadura de abeja escapó del shock espiritual de la estúpida bestia y el golpe de fuego de la piedra fantasma. Aunque las características del francotirador desaparecieron, las características flotantes han aumentado una vez más la velocidad de la picadura de abeja. Y con la ayuda de Badadie, evitó fácilmente el asedio de los dos elfos. Entonces, vengan todos. Yang Ping sacó las tres píldoras anteriores de su bolsillo nuevamente y las arrojó a la gran abeja de aguja, la gran mariposa y la mantis voladora. Tres elfos originalmente poderosos habían aumentado su poder explosivo. Aoki parecía digno. Estúpidas bestias, rocíalas con fuego. Cuervo oscuro, el viento del ventilador ayuda a las bestias tontas a aumentar el fuego. Ghost Stone, Shadow Ball, apunta a esa gran mariposa. Gran lata de leche, cura la campana. Arrastra, garras de metal. En un instante, los tres elfos que comieron la píldora lanzaron un ataque feroz nuevamente. Esta vez no hubo intención de evadir. La hoz de la mantis voladora golpeó directamente las garras metálicas del tirón, y gradualmente ganó ventaja con su ventaja de fuerza. Pato Gota, pistola de agua. Dile que el elfo del agua es obediente para ser el elfo del agua. No juegues con las llamas. Estoy medio cocido. Gran picadura de abeja, apúrate y usa el sorteo definitivo sobre la estúpida bestia. Paddy, usa el poder mental en la piedra fantasma para hacerle saber que es el daño de superpoder. Antes de que las llamas de las bestias tontas tocaran al elfo del elfo, fueron extinguidas directamente por el agua del pato Gota, e incluso el abanico de cuervos oscuros fue inútil para ayudar al viento. Después del aumento, la abeja Big Ned le vuela frente a la bestia da sed a una velocidad más rápida, esta vez sin el bloqueo de las habilidades de bloqueo, el sorteo final de la Big Ned le ataca con éxito a la bestia da sed. Las habilidades basadas en hierba eventualmente drenaron el doble de daño a la bestia tonta. La mentalidad mejorada de Badadie también golpea directamente a Ghost Stone. Aunque la bola de sombra de Ghost Stone también golpea de Badadie, el sistema de superpoder se mueve dos veces para dañar Ghost Stone Shadow Ball solo puede causar daño normal a Bardad. Por supuesto, Ghost Stone usa las habilidades de este departamento, mientras que Badadie usa las habilidades que no son del sistema. El poder es relativamente débil. Pero la gran mariposa que Yamping puede considerar tiene buenos talentos en superpoderes, por lo que el daño a Ghost Stone es relativamente grande. Aoki tenía una cara sombría, pensando en el tipo de píldoras que aumentaría Yamping, pero no esperaba que tuviera tantas, y cada elfo en realidad había aumentado. Los otros aspectos están bien para decir, pero los osos circulares y los monstruos de Aver realmente no pueden detener el ataque de Kairos. Ahora en un delicado equilibrio, si un elfo cae, todo el equilibrio se destruirá directamente. Lo que hizo que Aoki se preocupara aún más fue el lado de Alec. Aunque los cuatro elfos se enfrentaron a álidos, obtuvieron las características de francotirador de álidos mejoradas por las píldoras y la danza de la espada. Alec solo necesita un comandante. Un elfo puede matarlo en segundos. Y había tres elfos que acababan de conquistarlos, y el comando aún no era sencillo, y solo podían defenderse pasivamente contra el ataque de álidos. La esquina opuesta de Yamping sonrió, pero los cuatro elfos suprimieron por completo a los seis elfos de Aoki, aunque la fuerza de los osos circulares y el monstruo Aver era mucho más débil, y había tres elfos al lado de Aoki que no dispararon. Sin embargo, desde el punto de vista de Yamping, mientras los pocos que están debajo del campo sean destruidos, Aoki está casi terminado y los otros están bordados. Más importante aún, Aoki piensa que su fuerza actual es todo lo que tiene. Las verdaderas cartas ocultas aún no se han disparado. Pero Aoki ha caído al viento. Yamping parece un ganador constante. Alec miró ansioso, si Aoki fuera derrotado, entonces realmente se quedarían aquí hoy. Lo más importante es que su venganza puede no ser venganza. Miyamoto luchando en la distancia también se ha distraído aquí. Aunque él arrastró con éxito la piedra opuesta, los elfos que usó han sido cultivados hasta el presente, y Miyamoto los ha usado solo en pruebas. Elfos conquistando la isla. En la misma situación embarazosa que Alec, aunque los elfos fueron obedientes, la comprensión de la situación de batalla y el mando del entrenador fueron un poco peores. Entonces la derrota de Miyamoto está condenada. Sin embargo, el ganador de esta batalla sigue siendo Aoki y Joy. Independientemente de la victoria o derrota de otras personas, siempre que decidan aquí, el impacto en otros lugares será pequeño. Ahora está estancado. El cuervo oscuro y la bestia tonta apenas resistieron el feroz ataque de la abeja Sting fortalecida. Aunque ambos elfos tienen una ventaja en los atributos, rara vez golpean porque el oponente es demasiado rápido. La mantis voladora de Paula, que es similar a él, todavía está luchando y, a partir de ahora, debería ser imposible distinguir entre la victoria y la derrota. Y Ghost Stone y Badadie también lucharon juntos. Aunque las habilidades mentales de Badadie y el puño de fuego de Ghost Stone tienen efectos de restricción entre sí, pero debido a que no son elfos de este departamento, todavía son un poco peores. En poco tiempo, no podemos notar la diferencia. Sin embargo, Ghost Stone ahora es un francotirador. Si puede encontrar la oportunidad de presionar la tecla, aún puede matar a la gran mariposa directamente. Después de todo, las características del francotirador siguen siendo muy anormales. Sin embargo, la mariposa pakistaní es muy insignificante. Es difícil encontrar los defectos de la mariposa pakistaní en lugar de golpearla contra Ghost Stone en lugar de darle una oportunidad. El punto de avance final está del lado de los osos Abaiguaí y Kairós. El oso del anillo que usó el tambor del vientre finalmente pudo detener el ataque de Kairós, pero debido a la reducción a la mitad de su fuerza física, no pudo sostenerlo por mucho tiempo. Aunque Abaiguaí es mejor que el oso circular, pero debido a la supervivencia a largo plazo en la naturaleza, sus hábitos de lucha han tomado 10. En estos días, el entrenamiento de Aoki no lo ha corregido. Por lo tanto, Aoki no interfirió demasiado en la batalla de Abaiguaí. En lugar de los métodos de lucha medio conocidos, es mejor dejarlo retener temporalmente el método de lucha original, al menos está más familiarizado con él. Pero esa deficiencia era obvia. Bajo el mando de Yampin, Kairós aprovechó la ventaja paso a paso. Bueno, los dos elfos que acaban de conquistar vinieron a mí para pelear pronto, y admito que los otros todavía observaron en el pasado, pero estos dos se han convertido en los nutrientes de mis Kairós. Yampin sonrió sin sentido, él ha visto la victoria. Debido a que Kairós se caracteriza por un exceso de confianza, siempre y cuando derrote a un elfo, su confianza en sí mismo mejorará y su poder de ataque se disparará. Con sólo un monstruo de haber, Kairós no puede detener los pasos. Entonces el ganador se dividirá. De repente, Aoki sonrió. Aunque fue un poco más inesperado de lo que esperaba, esta vez es justo. Cuervo oscuro, completa evolución. Aoki gritó en voz alta. Sacó una piedra negra del tamaño de una palma del espacio de almacenamiento y la levantó sobre su cabeza, exudando una extraña luz a la luz del sol. Yampin también notó el comportamiento de Aoki. Aunque sorprendido de que Aoki se esté preparando para la piedra oscura de la evolución del Cuervo Oscuro, ¿cuánto poder puede tener el elfo que acaba de evolucionar? Y, ¿cómo ayudó el Cuervo Oscuro a Aoki a regresar? Kairós definitivamente puede matar a los osos del anillo antes de que evolucione el Cuervo Oscuro. Una vez que el exceso de confianza comienza el primer paso, no se puede detener. El Cuervo Oscuro sintió la fuerte atracción de la Piedra Oscura en las manos de Aoki. Él siempre había querido completar la evolución a través de la Piedra Oscura, y siempre le dijeron que esperara. Esperando encontrar una Piedra Oscura de suficiente calidad. Más tarde, me dijeron que esperara y esperara a que la calificación del Cuervo Oscuro se actualizara a Verde Oscuro antes de completar el desarrollo de una Piedra Oscura de tan alta calidad. El Cuervo Oscuro que ha estado esperando, si finalmente espera. Evita la picadura de abeja directamente, y voló hacia Aoki. Sí. Confío, esta no será la Piedra Oscura de alta calidad. Al menos es la Piedra Oscura de alta calidad. Es un desperdicio. Gilipollas. Gran abeja aguja, détenlo. Jan Ping solo reaccionó ahora. La Piedra Oscura en la mano de Aoki no era del color correcto. De hecho, vi un color similar al del arco iris. Usted sabe que las piedras oscuras comunes parecen oscuras, e incluso la luz circundante parece estar absorbida. Pero esta Piedra Oscura en realidad está emitiendo luz. ¿Qué significa? Muestra que la energía en esta Piedra Oscura ha sido absorbida por completo, y comienza a ser incapaz de resistir el escape de energía interna, y luego emite una luz extraña. Al escuchar la orden de Jan Ping, la abeja picadora abandonó el ataque contra la estúpida bestia y agitó sus alas para perseguir al Cuervo Oscuro. Estúpida bestia, conmoción mental, fuerza mental. Detena la gran abeja. Ahora él es un objetivo, atacas locamente. Aoki también ordenó directamente a la estúpida bestia. Dado que la abeja picadura quiere evitar que el Cuervo Oscuro vuele hacia él, solo puede volar en línea recta de esta manera es posible alcanzar al Cuervo Oscuro, pero este vuelo directo hace que la abeja picadura sea aún el objetivo de la bestia tonta. El shock mental y el ataque mental lo bombardearon salvajemente. No solo no alcanzó al Cuervo Oscuro, sino que sufrió muchas heridas. Presta atención a esta situación, la cara de Jan Ping era sombría, gran abeja aguja, esquiva el ataque de la estúpida bestia, primero ve a resolver la estúpida bestia, usa Ian para regresar. Incluso si puede completar la evolución, no será un regreso exista. Mientras resuelva a otros elfos antes de completar la evolución, estará bien. La gran abeja aguja recibió el pedido, y una vez más se revirtió, envuelta directamente en la energía del sistema de vuelo, rápidamente se precipitó del cielo hacia la bestia. En este momento, el Cuervo Oscuro ha alcanzado su velocidad máxima no lejos de Aoki. Aoki arrojó la piedra oscura directamente hacia el Cuervo Oscuro, y luego dijo. Evoluciona. El Cuervo Oscuro, ¿cuándo será tu escenario? Bestia, aléjate para evitarlo. Deslízate sobre él primero. Si la abeja picadura es arrastrada con éxito, ningún elfo puede interferir con la evolución del Cuervo Oscuro. Vi al Cuervo Oscuro volando en el aire sosteniendo la piedra oscura que Aoki dejó caer. Luego, como si naciera naturalmente, la energía en el cuerpo se moviliza para mover la energía creciente en una piedra oscura de tan alta calidad. Por un momento, la piedra oscura pareció romperse por la energía que contenía, y aparecieron grietas en la piedra oscura. La niebla negra salió disparada de la grieta y no escapó en el aire, sino que quedó atrapada en el cuerpo del Cuervo Oscuro. La energía los atrae y los envuelve. Aunque hay muchos cambios, de hecho, es sólo un segundo. El Cuervo Oscuro se convierte en un huevo negro y cuelga en el aire. Bajo el escaneo del chip, los datos del Dark Crow ahora están saltando salvajemente. Ya no es volátil, pero está aumentando a un ritmo de salto, y varios indicadores de datos están mejorando. El Cuervo Oscuro está evolucionando. Pero por otro lado, el Círculo de Osos y el Monstruo Aver realmente no pueden detenerlo. Cairos, usa un cortador cruzado, primero aniquila al oso anillo, luego aniquila al Monstruo Aver, y tendrás una gran fuerza si obtienes dos aumentos, dijo Jumping con una sonrisa. Incluso si Dark Raven ha completado la evolución, ¿puede detenerlo? De hecho, en este momento, Ghost Stone podría optar por intercambiar las características de Cairos, pero ahora está enredado por la mariposa pakistaní y no puede escaparse en absoluto. Por otro lado, Alidos, que fue bendecido por la danza de la espada, derrotó con éxito al murciélago de boca grande más débil de los elfos Alec, y los tres elfos restantes también estaban en peligro. Sin embargo, debido al movimiento de fuego del pequeño caballo de fuego y la existencia de la olla después de usar el truco de poder, estos dos elfos son la fuerza principal, y el murciélago de boca grande es secundario. Todavía pueden persistir. Sin embargo, la bestia tonta se enfrentó a la locura de la gran abeja aguja, y no tenía ventaja en velocidad, por lo que sólo podía escapar confiando en el movimiento instantáneo. Pero no puede moverse a otros elfos en un instante, de lo contrario, la gran abeja aguja abandonará su ataque directamente y atacará a otros elfos en su lugar. Cairos gritó, usó un cortador cruzado, derrotó al oso del anillo al final de la ballesta y dejó una enorme herida cruzada en el pecho. Ahora no sólo está en sus ojos, sino también en su cuerpo. Tengo cicatrices. Cairos, que ha aumentado su confianza en sí mismo, siente que la fuerza en su cuerpo se ha fortalecido nuevamente, y el monstruo Aver no puede detenerlo. Jumping empujó suavemente las gafas sobre el puente de su nariz y dijo con una sonrisa. Gran abeja aguja, no persigas a la bestia, deja que descanse, ve a unirte a Cairos primero y mata al monstruo Aver. El equilibrio se ha perdido gradualmente. Pero entonces... El cuervo oscuro envuelto en huevos negros apareció lentamente. No, no puede llamarse Argraven ahora, debería llamarse, Cabeza de Cuervo. Pokémon. Cabeza de Cuervo, Cian. Género. Masculino. Nivel. Nivel 34. Atributo. Mal más vuelo. Características. Exceso de confianza. Accesorios de transporte. Ninguno. Habilidades genéticas. Castigo, golpe sorpresa, hábitas de plumas. Habilidades básicas. Picotear, susto, persecución, ataque de ala, golem nocturno, persecución maliciosa, provocación, clave de asalto, asalto, farol. Habilidades de enseñanza. Viento, arranque, viento de cola. Aprendiz de habilidad. Ola malvada, espera, suplente, sonido áspero, poderte despertar, electricidad, provocación. La cabeza del cuervo sintió la energía creciente en su cuerpo, que nunca antes había sentido, como si hubiera un poder infinito en su cuerpo. El dispositivo de soporte de peso en el original en sí, esos pesos casi no tienen sentido para él ahora. La altura normal de la cabeza de un cuervo debe ser de unos 90 centímetros, pero la cabeza del cuervo de Aokia ha alcanzado los 150 centímetros de altura después de la evolución, y parece ser aún más grande después de extender sus alas. Es más grande que un pájaro de boca grande. Originalmente pensaba que la cabeza del cuervo era demasiado pequeña para transportar personas, pero ahora parece que no hay ningún problema. No sólo ha cambiado la forma del cuerpo, sino también el vello del cuerpo. Una cortesía negra se agregó automáticamente a su cabeza, luciendo muy gentil. Entre las plumas negras en el cuerpo, finalmente aparecieron otros colores, aparecieron plumas rojas en las alas y la cola, y aún más llamativo, apareció una gran pluma blanca en el cofre, que parecía más vívida y extraña. Los ojos afilados se entrecerraron ligeramente, como si fueran los ojos de un águila. Las garras originales de color amarillo anaranjado parecían un poco delgadas y débiles, pero ahora son todas negras, y el cambio en la fuerza sólo se puede ver por la apariencia. De arriba a abajo, de adentro hacia afuera, el cuervo oscuro se ha convertido con éxito en una cabeza de cuervo. Cabeza de cuervo calificada Cian. Ahora los principales elfos de batalla de Aoki tienen las calificaciones más altas. Y puede ser porque el poder en la piedra oscura es demasiado creciente, mientras que ayuda al cuervo oscuro a evolucionar, también ha mejorado su nivel. Alcanzado el nivel 34. Ahora es un verdadero hermano mayor. La alegría en el rostro de Aoki no estaba disfrazada. Efectivamente, ha alcanzado la calificación Cian. Parece que en Dark Crow, es muy sabio para él actualizar sus calificaciones a verde oscuro. Ahora la cabeza del cuervo no es muy diferente de la gran abeja niveladora, pero ha completado el liderazgo en calificaciones. Aunque la función original del corazón de la broma también es muy práctica, el exceso de confianza ahora es obviamente más adecuado para él. Cabeza de cuervo llena de confianza. Monstruo de haber, abandona a Kairos, ve a ayudar a la bestia contra la gran abeja aguja, solo aguanta. Cabeza de cuervo, tu primera batalla después de la evolución. Deja que tus oponentes entiendan tu fuerza. Usa alas para atacar a Kairos. ¡Ga! La cabeza del cuervo gritó con entusiasmo y revoloteó directamente hacia Kairos. El aumento en la forma del cuerpo no solo trae un aumento en la fuerza, sino que también hace que el ataque de la cabeza del cuervo sea más amplio. Kairos inconscientemente evitó la cabeza del cuervo, envuelta en alas que le disgustaban con la energía del sistema de vuelo, pero no pudo escapar. Con su poderoso poder original, fue golpeado por una cabeza de cuervo a tres metros de distancia a la vez, creando un espacio para que Abai Wai se fuera. Imposible. Imposible. Incluso si ha evolucionado, ¿cómo puede mejorarse tanto? Su poder realmente supera a Kairos. Jumping parecía horrorizado. Este es Kairos. Un poderoso elfo, y después de golpear los aros, su exceso de confianza lo hace más fuerte. De repente, la cabeza del cuervo fue volada. La boca de Aoki se burló lo que es imposible, Kairos es fuerte, porque su valor de ataque físico ha alcanzado 125 puntos, lo cual es muy sobresaliente entre los elfos. Sin embargo, después de la evolución de la cabeza del cuervo, el valor del ataque físico también alcanzó 125 puntos. En el nivel, Kairos no tiene ventajas, y el Kairos calificado de color verde oscuro todavía está en una gran desventaja. Incluso con la ayuda de píldoras, incluso con confianza en sí mismo y bendición excesiva, la cabeza de cuervo contenida puede ser aplastada. Cabeza de cuervo, no dejes de atacar. Ataque continuo de alas. Lucha contra él. Gran tanque de leche, usa ayuda. Ordenó a Aoki. El gran tanque de leche que estaba junto a Aoki utilizó directamente las habilidades de ayuda en la cabeza del cuervo, y la cabeza del cuervo también obedeció la orden de Aoki y atacó a Kairos con alas batientes. Kairos. Maldita sea. Batele, Bignetle B, Flying Mantis. Bella polla. Ahora era el turno de Yangpin de estar ansioso. Pero los tres elfos no pudieron alejarse, porque los elfos de Aoki mantuvieron un estado de emoción después de ver evolucionar la cabeza del cuervo, y los arrastraron directamente. Gilipollas. Kairos, ven a comer dos más. Yangpin vio que los otros elfos no podían escapar, gritó y sacó dos píldoras de su bolsillo nuevamente para prepararse para Kairos. Pero esta vez Aoki no le dio la oportunidad. Resuélvelo. Cabeza de cuervo. El feroz ataque del ala del cuervo nunca se detuvo. Boom. Después de un ataque de fuerza completa, Kairos de Joy se convirtió en sus primeros elfos derrotados por Aoki. Ga. La excitada cabeza de cuervo gritó, provocada por el exceso de confianza. Acabo de cambiar un elfo. El equilibrio está roto, ¿qué dices? Yangpin. Aoki parado en la parte posterior del dragón tropical le sonrió a Yangpin. Pensé que rompería el equilibrio, pero no esperaba que Aoki rompiera el equilibrio primero. Es hora de ganar. La cara sombría, el dedo índice y el dedo medio de Yangpin empujaron suavemente las gafas sobre su nariz. Como se rompe el equilibrio, no hay necesidad de quedarse quieto. ¿Crees que derrotaste a Kairos y ganaste? No quería usarlo así ahora. Después de todo, todavía había tres personas mirándome con ojos celosos, pero parece que ahora no lo necesito y puedo perder. No me gusta perder. Mientras Yangpin hablaba, sus elfos volvieron lentamente a él. Si un aumento no es factible, entonces aumente directamente el aumento a la cantidad máxima. De todos modos, la vida del genio genio es muy corta, siempre que pueda funcionar dentro de un tiempo válido, es bueno. Tomó un puñado de pastillas. Tiene tantas pastillas que pueden aumentar los elfos. Y escuchando el significado de Yangpin, obviamente usar esta píldora reducirá la vida de los elfos. Pero estas píldoras parecían tener una atracción especial para los gusanos. Cuando Yangpin la sacó, sus gusanos eran como agarrar comida y apresurarse a comer las píldoras. Posteriormente, quedaron cuatro gusanos y se mejoró su fuerza. Fueron solo un elfos con una gran aguja de abeja, que comieron un total de seis píldoras antes y después, que tenían una eficacia más larga que el tipo de píldoras utilizadas por Guga. Pokémon. Big Needle B, Cian Claro. Género. Masculino. Nivel. 35 más 4. El nivel de la abeja aguja grande en realidad aumentó en cuatro niveles debajo de la pantalla del chip. Otros sprites también han aumentado su nivel más o menos. Afortunadamente, ninguno de ellos había alcanzado el nivel 40 después de tomar tantas píldoras. Obviamente, este nivel por cada diez niveles no era tan fácil de superar. Alec no pudo evitar que Aldos regresara, corrió hacia el dragón tropical, miró a Aoki y dijo. Lo siento, Lord Aoki, no pudo evitar que Aldos regresara. Aoki agitó su mano para indicar que estaba bien. Si pudieras detenerlo, lo habrías detenido. Alec, para ganar, puede que tengas que sacrificarte un poco, dijo Aoki a la ligera, no se escuchó ninguna emoción en la voz. ¿Uh? ¿Sacrificio? Estoy dispuesto a trabajar para ti, siempre y cuando puedas derrotar a Yampin. Alec sorprendió y respondió rápidamente. ¿Cuál fue el sacrificio? Para encontrar la venganza de Yampin, ni siquiera pudo matar su vida, y vendió la libertad a Aoki. ¿No es eso solo venganza? Bien sonrió Aoki, pero la sonrisa era fría. Deja que tu elfo no se resista, solo un poco incómodo, los trataré más tarde. Entonces no hubo tiempo para que Alec respondiera. Cabeza de cuervo, derrota la olla, el perro lobo grande y el caballo de fuego pequeño, necesitas ahorrar energía. Aoki realmente dejó que la cabeza de cuervo derrotara a los elfos de Alec. Alec sintió frío por primera vez en todo su cuerpo. Aoki lo iba a matar aquí. Sin embargo, reaccionó rápidamente. La característica de la cabeza de este cuervo también debería ser un exceso de confianza. Mientras pueda derrotar a los elfos, puede aumentar su habilidad. A los pocos segundos de la recuperación de los elfos Yampin, la cabeza del cuervo no dudó, y los tres elfos que renunciaron a la resistencia fueron derrotados. Tengo tres niveles de exceso de confianza nuevamente. Ga. La cabeza del cuervo se hinchó. Toma esto primero y cura a tu elfo. La batalla me quedará a mí. Aoki arrojó una caja a Alec, que contiene algunos bloques de energía avanzados y leche, que pueden ayudar a su elfo a recuperarse rápidamente. Fuerza física. Para derrotar a Yampin, no hay otro medio que no pueda usarse. Estúpida bestia, con moción mental, ataca a Alidos. Dame el control de él. Cabeza de cuervo, prisa. Ataque de alas. Resuelve Alidos por mí. Piedra fantasma, Paula, a ver, sigues la cabeza del cuervo. Aoki dio instrucciones para atacar de nuevo, pero esta vez no estaba dispersa, pero la cabeza de cuervo se usó como la flecha de ataque. Gran abeja aguja, usa el último golpe. Deja que vean tu poder de ataque. Badadie, usa tu mente para detener el shock mental de la bestia tonta. Flying Mantis, incluso cortada. Alidos, destroza. Todos dame el objetivo en la cabeza del cuervo. Dame una oportunidad. Ahora los únicos elfos que ponen celoso a Yampin son las cabezas de cuervo de Aoki. Obtienen cuatro capas de cabezas de cuervo con un exceso de confianza en sí mismos. ¡Qué horrible será el ataque! Yampin no se atreve a dejar que los elfos lo intenten. La conmoción psíquica de la bestia tonta fue la primera en lanzarse. Aunque Badadie intentó bloquearlo con fuerza mental, pero después de todo, Badadie no era un espíritu superpoderoso, y su fuerza mental era limitada, pero fue quebrantada por la conmoción psíquica de la bestia tonta. Era sólo que antes de que el impacto del espíritu golpeara a Alidos, él había usado las habilidades de hilar seda. Después de escupir un trozo de filamento blanco, fue golpeado por un shock mental y se puso rígido ligeramente. Piedra fantasma, puño de fuego, quema el hilo de seda. Estúpida bestia, el superpoder ayuda a la cabeza del cuervo a atacar. El hilo de seda blanca fue quemado directamente por el golpe de fuego de la piedra fantasma, y la bestia ahogada después de usar el shock mental unió el superpoder a la cabeza del cuervo para ayudar a que su velocidad aumentara nuevamente. De repente, una llama azul pálido apareció gradualmente en la cabeza del cuervo, envolviendo gradualmente la cabeza del cuervo. Los ojos de Aoki parpadearon cuando vio el cambio en la cabeza del cuervo. Luego, la gran abeja aguja corrió hacia la cabeza del cuervo, usando directamente su ataque más fuerte para causar el mayor impacto, y luego la mantis voladora también lo usó para hacer un corte continuo. Arrastra, usa alt. Bloquea estas habilidades. Sin embargo, Aoki emitió una orden oportuna para detener el ataque de la gran abeja aguja y la mantis voladora. Deja que la cabeza del cuervo atraviese los obstáculos de los tres elfos y corre directamente hacia álidos, todavía rígido. Las pálidas llamas azules en la cabeza del cuervo se hicieron más fuertes. Esto es, el pájaro se estrella. La cabeza de cuervo, usa dirx para golpear. La cabeza del cuervo realmente aprendió a aplastar con la ayuda del vuelo de alta velocidad y las bestias tontas. Para habilidades de hasta 140 puntos, y cuanto mayor sea el tiempo de carga, mayor será el poder. La cabeza del cuervo, que había completado la carga temprano en el aire, golpeó a álidos directamente en los grandes ojos de Yankin. No hay posibilidad de usar habilidades de agarre. ¡Bum! Bombardeado directamente bajo tierra. Cuando la cabeza del cuervo extendió sus alas y voló de nuevo, álidos ya estaba acostado en un bache en el suelo, y perdió su habilidad para moverse. Y después de derrotar a la cabeza de cuervo de álidos, la característica de exceso de confianza se activó nuevamente. Se ha superpuesto en cinco capas. Y también aprendí las habilidades mágicas de golpe de pájaro. Yankin, es peligroso. ¡Gilipollas! Yankin miró a álidos tirado en el suelo, y no pudo evitar maldecir de nuevo. Incluso si aumentaba el poder de los elfos nuevamente, no podría detener el ataque de la cabeza de cuervo. No es que no se pueda detener, pero Aoki dejó que otros elfos abrieran el camino y escoltaran la cabeza del cuervo, lo que es agregar una capa de exceso de confianza a la cabeza del cuervo. ¡U! La cabeza del cuervo, golpeando de nuevo con el pájaro divino, el objetivo, la gran mariposa. Resopló fríamente a Aoki y ordenó. Ahora superpuestos en cinco capas de cabezas de cuervo sobredeterminadas, combinadas con un valor de ataque físico de 125 puntos, y las habilidades de vuelo son dos veces más restringidas que los elfos gusanos, siempre que golpeen, para los elfos Yankin, es el fin de la vida. La cabeza del cuervo revoloteó nuevamente, y ahora se siente muy feliz. Esto puede ayudar a Aoki a matar enemigos poderosos, haciéndolo sentir muy cómodo. El Big Need Lebe no pudo detener la cabeza del cuervo con el último golpe, ahora está en un estado de debilidad, que es aún más incapaz de detener. Aunque Yankin dejó que la mantis religiosa voladora usara resistencia defensiva frente a Badadie, sus habilidades defensivas se vieron directamente destruidas por el impacto psíquico de la bestia tonta, y luego se vio obligado a tirar de la línea de la cabeza de cuervo. Por otro lado, Aoki le ordenó a Ghost Stone que enredara de Badadie. La piedra fantasma, que es inmune a las habilidades físicas, no será atacada por la cabeza del cuervo mientras la evite a tiempo, por lo que no tiene escrúpulos. ¡Ga! La cabeza del pájaro del cuervo golpeó a los elfos de Yankin una vez más, y la gran mariposa cayó al suelo para morir. La cabeza del cuervo superpuso con éxito la confianza a seis niveles. ¿Cómo se puede superponer de nuevo? Depende del próximo ataque. Yankin observó a los elfos caer y no pudo detenerlos. El poder de lucha de la cabeza de cuervo de Aoki no era lo que sus elfos actuales podían detener. Por otro lado, tanto Miyamoto como Oishi lucharon en el campo de batalla. Ambos estaban preocupados por la batalla entre Aoki y Yoi. Aunque Miyamoto había derrotado a dos elfos, solo uno de Oishi perdió su habilidad de combate, pero su rostro estaba desgastado. Fue Miyamoto quien sonrió. Solo apéguese a él, sígalo, y será nuestro después de que el maestro Aoki derrote a Yoi. Los ojos de Dasi parpadearon y miró a su alrededor, aparentemente preparándose para encontrar una manera de escapar. Ja, 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 ja. Me forzaste. Me forzaste. Aoki. Yankin apretó los dientes. Mantis religiosa voladora, deténlos. Gran abeja aguja, vuelve y cómetelas, dijo, sacando todas las píldoras en su espacio de almacenamiento. Cas y veinte. Después de ver estas píldoras, los grandes ojos de abeja se pusieron rojos al instante, y sin importar qué más, corrieron hacia Yankin y se comieron todas las píldoras en sus manos. Yankin observó a la abeja aguja grande comer estas píldoras, mostrando una mirada angustiada, no solo la píldora angustiada, sino también su abeja aguja grande, tantas píldoras para comer, según la vida de la abeja aguja grande, gané esta vez, y no podré vivir lo suficiente. El poder de combate pronto disminuirá, y no habrá valor en el entrenamiento. Pero todo vale la pena. Si no derrotas a Aoki aquí, estarás muerto. Mientras la gran abeja aguja come estas píldoras, la cabeza del cuervo bloqueará su última mantis voladora y la derrota. Los hechos han demostrado que no hay un límite superior para el número de capas de autoapilamiento de exceso de confianza. Al superar la mantis voladora, la confianza de la cabeza del cuervo se apila en exceso en siete capas. En este momento, la gran abeja aguja se comió todas las píldoras. Vi que sus ojos eran originalmente rojos, que emitían una tenue luz roja, incluso si el cuerpo había crecido en cierta medida. Una fuerte energía parecida a un gusano impregnaba todo su cuerpo. Gran abeja aguja, mátalos. El choque definitivo. Ordenó Yamping frenéticamente. El objetivo de la gran aguja de las abejas esta vez no es nada más, y el objetivo está directamente bloqueado en Aoki. Las alas detrás de él temblaron, y la velocidad de repente llegó al extremo, y los elfos las atravesaron sin reflejarlas. La cara de Aoki cambió repentinamente. Ha cambiado cualitativamente la gran abeja que había comido tantas píldoras. Los elfos que acababan de reaccionar rápidamente contraatacaron, y la cabeza del cuervo agitó sus alas para ahuyentarla, utilizando un golpe de pájaro. Pero todavía no puedo alcanzar a Big Ned Lebe. Ja, 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 ja. Aoki, siempre y cuando te maten. Todos tus elfos son míos. Estas pérdidas no son nada. Puedo ver que las calificaciones de tu cabeza de cuervo han alcanzado al menos el nivel intermedio superior. Tales elfos se cuentan son los cuadros los que estarán interesados. Yamping sonrió salvajemente a la gran abeja aguja que se dirigía a Aoki. Escorpión de cola de escorpión, gran tanque de leche, úsalo y mántenlo. Dijo Aoki con calma, sin asustarse. Sin embargo, el dragón tropical debajo de él no se atrevió a reaccionar, ahora puede sentir que si se trata de una cabeza de cuervo o una gran abeja aguja, ahora no es un oponente e incluso puede ser incapaz de resistir a los oponentes. Ataque. El progreso es demasiado rápido. El progreso de Aoki es demasiado rápido. Ya puedes completar la trascendencia directamente con un elfo. En este momento, el dragón tropical decidió rendirse en lugar de ser tentado por la comida de Aoki. Esta ya no es la razón principal. Cheah, Big Ned Lebe, usa el último shock loco, ahora no estás agotado por un shock definitivo. Al escuchar la orden de Aoki, deja que los elfos utilicen las habilidades de sujeción, pero la gran abeja aguja aún rompió la defensa del escorpión de cola de garra y el gran tanque de leche con un impacto final continuo. El siguiente objetivo es Aoki. Estúpida bestia. Toma la cabeza del cuervo y muévete al instante. Aoki todavía no tenía miedo en este momento. Si el entrenador no podía mantener la calma en el momento crítico, ¿cómo podían los elfos usar sus habilidades con calma? La estúpida bestia que todavía se apresuraba a escuchar la orden de Aoki la habilidad de movimiento instantáneo se activa directamente. De repente apareció frente a la cabeza del cuervo, y luego lanzó el movimiento instantáneo nuevamente en el momento en que estaban a punto de tocar, además la cabeza del cuervo se movió hacia el frente de Aoki, y la postura de ataque de la cabeza del cuervo no cambió, pero se precipitó hacia la gran abeja de aguja. Cabeza de cuervo, espera. ¡Bum! El choque final está cargado con un golpe de pajarito. Después de un fuerte rugido, la gran abeja aguja voló boca abajo, y la cabeza del cuervo utilizó las habilidades de sujeción en el último momento sin ningún daño. La gran abeja aguja fue golpeada directamente por la cabeza del cuervo. ¡Terribar! Hasta ahora. Todos los gusanos de Yankpin fueron asesinados. Solo quedaba un pato gota, pero Aoki no pudo detener los pasos. Cabeza de cuervo, mácalo. Bestia tonta, controlas a ese pato gota. Aoki dio la orden final. Yankpin no estaba tan avergonzado como Uga y Paul. Sabiendo que estaba destinado a fracasar, miró a Aoki con frialdad, sin prestar atención a la cabeza del cuervo que corría hacia él. Aoki. Está bien, bajaré y te esperaré. El adulto ya te está mirando. ¿Crees que el adulto no sabrá que lo hiciste mientras mueras? No, estás equivocado. ¿Pensaste que esta prueba era para ganar ese el primero o el segundo? ¿Crees que es demasiado simple? Entonces apareció una extraña sonrisa, que parecía muy infiltrante. Acepté con calma el ataque de la cabeza del cuervo, y cuando me caí, mi boca seguía sonriendo, como si pensara en el futuro de Aoki. La línea del comandante de los cohetes renda, Yankpin, derrotado. Asesino. Aoki. Aoki llegó a Yankpin por el movimiento momentáneo de la bestia tonta. Quítese el cinturón de cohetes, luego guarde el pato gota que ha estado bajo control y luego bloquee la bola élfica. Este pato gota no es débil, pero Yankpin solo se usa para protegerse, es algo violento. En cuanto a los otros elfos, todos fueron asesinados por la cabeza del cuervo. Incluso si estuvieran vivos, los elfos que habían tomado tantas píldoras con potencial de sobregiro no tenían valor para cultivar. Los elfos gusanos tienen una vida relativamente corta, y luego usan píldoras para reducir su tiempo de supervivencia. No pueden alcanzar el pico, envejecerán gradualmente y su poder de combate disminuirá. Entre los elfos, los elfos que pueden ahorrar su máximo poder de combate durante más tiempo son los elfos de tipo dragón. Aunque el entrenamiento de los elfos del dragón es más difícil y requiere más tiempo y recursos para crecer, los elfos del dragón pueden mantener el máximo poder de combate durante más tiempo. Por cierto, hay espíritus fantasmas. Después de matar a Yoi y obtener todo sobre él, Aoki miró al otro lado. La roca que está luchando contra Miyamoto ahora parece desesperada, para deshacerse rápidamente del enredo de Miyamoto y luego escapar. Alex se acercó a Aoki después de que se les dio tratamiento de emergencia a los elfos. Cabeza de cuervo, bella regla a esa persona. Aoki dijo, luego se volvió hacia Alec y le dijo. Está bien. Alec sacudió la cabeza, luego pateó el cuerpo de Young Pint en el suelo y dijo. Está bien, es solo una pérdida normal de la capacidad de combate, y la cabeza del cuervo no tiene manos duras. Gracias Lord Aoki por venganza. Luego se arrodilló sobre una rodilla, mostrando su lealtad. Aoki agitó su mano y le indicó que se pusiera de pie, solo soy para mí, no para ti. Solo lo que haces es para ti. No me culpes, tengo que hacerlo para ganar. Se trata de derrotar a los elfos de Alec y superponer el efecto del exceso de confianza. Aunque Alec tenía un poco de incomodidad en su mente, vio que Aoki, el líder, mencionó este asunto muchas veces y expresó implícitamente su disculpa. Como subordinado, Alec no podía decir más directamente esos pequeños torpes alisados. Aoki arrojó el lodo apestoso y dejó que devorara todos los cadáveres en el suelo. Ahora el lodo maloriente ha mejorado su calificación a verde oscuro. Aunque no tiene entrenamiento y entrenamiento de combate, y su habilidad de combate real es promedio, ahora es la mejor opción independientemente de su nivel y calificación. Mientras se cultive, se convertirá muy buen duende. Y después de ser promovido a verde oscuro, es muy difícil ser promovido nuevamente, no importa si se lo muestras a otros. Estos cadáveres con mucha energía en el suelo no pueden desperdiciarse. Miyamoto luchando contra Oishi está ahora al final de la ballesta, pero al ver la cabeza del cuervo que vino a apoyarlo. De repente, la confianza se disparó. Efectivamente, el ganador sigue siendo Aoki. Tu futuro en el futuro. Es brillante. Solo trata de seguir los pasos del oro Aoki. En este momento, Miyamoto se rindió por completo a Aoki. Al mando de los elfos restantes, impactando locamente a los elfos de Dashi, simplemente no quiere que escape. Las cabezas de los cuervos ya se habían unido a su campo de batalla por primera vez. Aunque las piedras grandes son espíritus basados en rocas, los sistemas voladores y malvados generalmente atacan, pero ahora la cabeza del cuervo está superpuesta con ocho capas de espíritus demasiado confiados. El poder de combate estalla. Casi un ataque, puedes derrotar directamente a un elfo en Dashi. Afortunadamente, la cabeza del cuervo no usó las habilidades más fuertes, y la defensa de los elfos de roca estaba bien, simplemente los derrotaron pero no pudieron matarlos. Pero con cada derrota, el exceso de confianza de la cabeza del cuervo se superpone nuevamente. ¿Realmente no hay límite superior para la característica de exceso de confianza de la cabeza del cuervo? Aoki estaba un poco confundido. Caminó lentamente con Alec, y todos los elfos heridos fueron apartados por Aoki. Ahora hay más elfos heridos, y tratarán con ellos juntos. Plop. Todos los elfos fueron derrotados, y la roca sin esperanza cayó directamente sobre sus rodillas y mantuvo su cabeza hacia Aoki. Maestro Aoki, maestro Aoki, yo, yo, antes de que terminara de hablar, fui interrumpido por Aoki. Aunque también apoyo la supremacía de los intereses, no tienes valor para mí, y eres hipócrita, pero sigo prefiriendo verdaderos villanos. Eres como Yan Pin, como jugar con algunos pequeños trucos, una pequeña conspiración, resolverlo, cabeza de cuervo. Luego le indicó a Miyamoto que se lo quitara todo, que guardara a todos los elfos vivos y que se ocupara de ellos más tarde. En este punto, Yan Pin y la gente en la isla de prueba estaban todos muertos. ¡Vámonos, bestias tontas! ¡Llévanos a un lugar más seguro! No necesita estar muy lejos, es relativamente seguro, dijo Aoki a las bestias tontas. La bestia tonta sufrió muchas heridas esta vez, pero se necesitaron tres personas para hacer movimientos instantáneos de corto alcance sin ningún problema. Sí. Con la proliferación de los superpoderes de las bestias tontas, los tres desaparecieron directamente. Solo poco después de que desaparecieron en Aoki, dos figuras aparecieron de repente donde Aoki y Joey lucharon. Mirando el desorden, no quedaban lugares en la hierba. Uno de ellos estaba marcado con una R roja en la frente con una chaqueta negra de cuero punk, el joven con tachuelas en las orejas se retorció inconscientemente. ¿Es un bandido que entra en el pueblo? Incluso un pedazo de hierba no puede dejarse atrás, dijo el joven. Otra persona tenía la cara fría, el cabello azul hielo, llevaba una manga corta azul pálido, sostenía un libre en una mano y un libre en una mano. También hay una R roja en su mano derecha. ¡Jumping está muerto, Regis, dijo el joven de cabello azul! Resultó que el joven que usaba punk era el que tenía la fuerza más fuerte entre las personas que luego se unieron esta vez, Regis. Ese es uno de los tres cuadros de los Rockets, los subordinados de Maz y Xi. Corten, Junkpin este desperdicio, ya saben cómo jugar algunos medios desagradables, realmente pensé que otros lo escucharían, está bien, jugar a la muerte. Regis obviamente también desdeña a Junkpin. Di, Anson, caminas todo el día así, no acumulas puntos, no temes que el maestro Kyu-Zan te culpe. Continuó Regis. Anson, miembro del equipo de los Rockets Kyu-Zan, intentó esta vez con uno de los cuatro pervertidos, un experto en elfos de hielo. ¿No es lo mismo para ti? Anson lo miró y dijo a la ligera, no había expresión en la cara de decenas de miles de años. Bueno, es aburrido. Hay demasiadas personas que saben este tipo de cosas, así que no es divertido. Regis le dio unas palmaditas en la cabeza y caminó hacia un lugar en el bosque. Anson miró el lugar por un momento, con algo de luz brillando en sus ojos, Ah ok, interesante. Luego caminó en la misma dirección que Regis. Caer anoche. Trial Island. Todavía junto al lago familiar, los tres de Aoki y Aleka camparon aquí esta noche. Sus elfos fueron liberados, más o menos envueltos en una gasa, aparentemente no gravemente heridos. Especialmente los osos del anillo de Aoki y Averdeen sufrieron muchas lesiones, pero esta vez a ver fue mejor, pero los osos del anillo fueron aún peores que la última vez. El oso del anillo de Miyamoto también sufrió muchas heridas. Aunque los dos elfos fueron sometidos a la fuerza por Aoki, las órdenes de los entrenadores fueron ejecutadas obedientemente como humildes elfos oso, incluso si sonaba más peligroso. Aoki le entregó el oso a Alec. Ahora, estos dos aros son un poco parecidos a Aoki. Las calificaciones y las calificaciones han limitado sus límites de crecimiento, por lo que simplemente se los dieron a dos hombres, sin importar cómo los usaran, no tenía nada que ver con él. Luego preparó un bloque de energía especial para que el abad lo dejara absorber. Si las calificaciones se pueden restaurar a verde oscuro, todavía hay un pequeño valor de entrenamiento. Luego, deja que las bestias tontas descansen bien. El número de batallas en los últimos dos días es relativamente grande, y la fuerza del oponente es muy fuerte, por lo que están más o menos heridos, y puedes descansar un rato después de esta noche. En cuanto al cuervo oscuro, confiando en la piedra oscura de alta calidad, se ha convertido con éxito en la cabeza de un cuervo y ha mejorado su calificación a Cian, convirtiéndose en la existencia más calificada en Aoki ahora. Revitalizó la gloria del hermano mayor. Apresurándose a irse antes, sin tiempo para resolver lo que Yangping dejó atrás, ahora todo el cerebro de Aoki está sacado. El primero es el dispositivo de integración. Los puntos que se muestran en el dispositivo de integración de Yangping son sólo 213 puntos. Sin embargo, ese puntaje se considera normal, después de todo, es como Guga, por lo que se pueden movilizar más de 20 personas para ayudarlo a encontrar una tarjeta de puntaje. Yangping ha estado actuando sólo durante mucho tiempo, con más de 200 puntos, que también es una puntuación relativamente buena. Se estima que su intención es similar a la de Aoki. Encontrar puntos tiene que ver con el destino. Mientras finalmente detengas a algunas personas con puntos más altos antes de regresar a la base de los rockets, puedes obtener sus puntos, y luego será el primer lugar para correr. Tiempo Todos los puntos fueron transferidos a su propio dispositivo de puntos. Ahora Aoki tiene puntos. 930 puntos. Está muy cerca de la marca de 1000 puntos. Siempre y cuando obtenga 1000 puntos, básicamente no hay ningún problema en primer lugar. Además, hay muchas bolsas de bloques de energía de alto nivel en el espacio de almacenamiento de Yangping. Obviamente, son los bloques de energía ordinarios de alto nivel producidos en lotes. Aunque el valor también es alto, coinciden con los bloques de energía especiales de Aoki. En la cristalización energética, es un poco peor. Aoki no encontró esas píldoras para su elfo en el espacio de almacenamiento de Yangping, parecía que todas estaban consumidas. De lo contrario, mientras queden uno o dos para Aoki, más el escáneo y el análisis del chip, es posible que no se puedan analizar los materiales utilizados en él. Si se puede copiar, incluso si no lo usa, lo guardará para sus empleados o lo venderá más tarde. Buena elección. Después de buscar todas las cosas en Yangping nuevamente, encontré algunos materiales bastante apreciados, y no había nada más que pudiera interesar a Aoki. ¿Realmente, no traes nada de valor cuando sales? Miró Aoki. De hecho, no sabía que había muchas cosas preciosas en Yangping Yuan, pero antes de salir, todas esas cosas fueron reemplazadas por las píldoras verdes que le había dado al elfo antes, de lo contrario no sería tan pobre. Puede considerarse desesperado, si no puede convertirse en el primer lugar, no habrá día en el futuro. El llamado éxito es convertirse en un cuadro de los rockets. Todos saben que hay un cuadro que gasta mucho dinero para entrenar a una persona, lo que hará que esa persona crezca a la velocidad de un cohete y pronto alcance la fuerza del capitán del escuadrón e incluso del capitán. Sin embargo, nadie quiere dejar que sus propios subordinados se superen a sí mismos. Si no hay suficiente espacio para las personas, cuando sus subordinados hagan que los cuadros se sientan amenazados, serán eliminados de antemano. Según Yangping, aunque Lunda es un cuadro de los rockets, hay una brecha entre los cuadros. Él es sólo la parte inferior de los cuadros. Con la habilidad de Lunda, convertirse en un cuadro ha alcanzado el límite. En cuanto al siguiente paso, es aún más delirante. Entonces el Yangping nunca será un cuadro. Lunda también envió a alguien para decirle que si este juicio no podía convertirse en el primer lugar, entonces entraría directamente en el escuadrón de la muerte, que es el equipo exclusivo de Lunda. Las personas que participan son personas que no temen a la muerte. Misiones y batallas peligrosas serán apresuradas por ellos en la línea del frente. Si pueden sobrevivir con vida, entonces es una pregunta. Así que exprimió todo su capital en esta prueba, y al final terminó sin nada valioso en el espacio de almacenamiento. Aoki arrojó su cinturón de almacenamiento al fuego y llamó a Miyamoto y Alec. ¿Están curados los elfos? Preguntó Aoki. Los dos se sentaron al lado del fuego bajo la dirección de Aoki, y Miyamoto respondió gracias al bloqueo de energía proporcionado por los adultos, se habían recuperado casi, y creo que pueden continuar luchando mañana. Aoki asintió y les dio a los cubos de energía de alto nivel previamente obtenidos del espacio de almacenamiento de Yankin. Esto es Yankin. No me sirve de nada. Tómalo. Esto es, el bloque de energía avanzado. Alec estaba un poco inseguro. ¿Se envía directamente el bloque de energía de alto nivel? Ya sabes, no miles cinco o seis bolsas de cosas, el valor también es indignante. Aoki se congeló, y luego sonrió, bueno, me has seguido durante unos días. Debes saber que yo también soy un criador. Los bloques de energía son cosas que son valiosas para los demás, pero para mí, eso es todo, sígueme, nada más, no tienes que preocuparte por el cubo de energía. ¿Cuál es el bloque de energía para Aoki? Los dos escucharon una palabra de alegría. Sabes, incluso en los rockets, hay muchas personas que pueden usar cubos de energía avanzados para todos los elfos, al menos hasta el nivel de cuasi cuadros. Para el nivel de capitán, solo algunos de los elfos principales usan bloques de energía de alto nivel, mientras que los elfos restantes aún usan bloques de energía de nivel intermedio. Está bien, ahora Yankpin también se ha resuelto. Esta prueba ya está a medio completar para mí. Aunque los puntos actuales no han alcanzado mi objetivo, debería ser casi el primer lugar, por así decirlo, di tus pensamientos más tarde. Aoki agregó un pedazo de madera al fuego. Miyamoto y Alex se miraron, arrodillándose directamente sobre una rodilla y respetuosamente dijeron. Servirá al poder del señor Aoki. Está bien, no me gusta este Aoki agitó su mano para levantarlo. Sí los dos sonrieron atentamente. No tardó mucho en seguir a Aoki, pero esta vez también les permitió ver que Aoki no tiene una plataforma tan grande, a diferencia de muchas personas en los rockets, no es fuerte, pero la plataforma es grande para morir. Algunos son sólo pequeños capitanes, que llaman y beben a las personas de abajo, y aquellos que no saben piensan que están en el nivel de cuadro. Aoki es una persona que está más enfocada en hacer cosas prácticas, siempre y cuando las tareas que le haya asignado se completen, incluso si es casual, no tendrá ninguna opinión. Pero si la tarea que te asignó no se completa, puede ser aterradora. Por ejemplo, Miyamoto dijo que podía retener a una persona, pero si Aoki no podía retener a esa persona mientras luchaba contra Young King, ahora sería miserable. Puede decir que no se puede hacer, pero debe informarlo con anticipación para que pueda dar el siguiente paso. Pero si no puedes hacerlo, pero sólo dices que puedes hacerlo, entonces Aoki aún decide creerlo. Cuando llega el momento crítico, la cadena se cae y Aoki no estará hablando. Mientras te quedan dos días, trata de conquistar más elfos potenciales en esta isla, y luego usa algunos elfos temporales para que sirvan como herramientas. Pon los que deberías poner y los que deberías tratar. Esta isla es relativamente misteriosa y la probabilidad de producir elfos altamente calificados aún es considerable. Es mejor someter a tus mejores elfos. Luego, busca la tarjeta de puntuación por cierto, no la busques deliberadamente, tómala cuando la veas, ahora no hay muchas personas en la isla de prueba que puedan amenazarte, y debería estar bien prestarle atención. Aoki les pidió que sometieran a los elfos y que hicieran más planes para el futuro. Si todo va bien, después de este tiempo, debería ir directamente al área de Fengyuan. En ese momento, ustedes dos personas que han perdido sus antecedentes, se estima que habrá muchas personas para reclutarlos. Dependiendo de la situación, eligen quedarse en canto. Ya sea en Chengduo puedes ir al área de Fengyuan conmigo. Aoki continuó. Deberían saber cuáles son las recompensas después de convertirse en el primer lugar, pero con mi fuerza actual, todavía no puedo permitirme inyectar tantos recursos, por lo que es muy probable que los use a cambio de asilo. A cambio del tiempo para desarrollarme con seguridad en Fengyuan, pero duplicaré lo que perdí en el futuro. Si Aoki, estoy dispuesto a seguirlo hasta el área de Fengyuan, y probablemente entienda mi situación, así que con mi ayuda, definitivamente podré establecer un punto de apoyo en el área de Fengyuan pronto, dijo Alec directamente. El anterior capitán de Alec fue el primer grupo de cohetes que envió a Fengyuan. Aunque no tuvo éxito, no fue que no hicieron nada y todavía dejaron algunas cosas considerables. Ahora Alec se lo ha dado. Entre Lujintown y Fijin City, hay un pequeño pueblo llamado Fuyetown, que es mucho más pequeño que Lujintown. Mi tío solía ser el que estaba detrás de mí. Capitán, compró un gran terreno aquí, porque nadie lo sabe porque usó su propio dinero. Ahora que falleció, este terreno ha sido asignado a mi nombre. Alec continuó diciendo. Si los adultos no tienen donde quedarse en el área de Fengyuan y no les importa el tamaño de la ciudad, pueden optar por echar raíces aquí, y luego puedo transferir directamente la tierra a su nombre. Hablaré de esto más tarde, pero realmente no he oído hablar de esta ciudad de Fuji, y lo inspeccionaré cuando llegue a Fengyuan. Aoki asintió. Maestro Aoki, sus subordinados también están dispuestos a seguir a los adultos al área de Fengyuan. Dado que el capitán detrás de Alec ha sido removido, entonces supongo que la persona detrás de mí es casi la misma. Si elijo regresar a Kanto y Chengdu, pero si no hay un gran respaldo, se estima que será corto, así que elijo ir a Fengyuan. Miyamoto también espera ir al área de Fengyuan con Aoki. Todo depende de ti, no lo exijo, pero si vas a Fengyuan conmigo, todo estará bajo mi mando. Sí. Respondieron los dos al mismo tiempo. Está bien, ve a descansar, y luego muévete mañana, espera el último día para reunirte en la puerta de la base, tal vez hay un accidente en el primer puesto, entonces puedo necesitar tus puntos, dijo Aoki, se puso de pie caminó hacia su tienda. Sí. Sexto día después del comienzo del juicio. Tan pronto como el día del desayuno fue brillante, Miyamoto y Alec se despidieron de Aoki y se fueron en dos direcciones diferentes. Ambos tienen urgencia. Poco después, iré al área de Fengyuan. En ese momento, no tendré suficiente fuerza, pero será difícil establecer un punto de apoyo en un lugar desconocido. No sé qué fuerzas enfrentarán. Aoki, como antes, preparó el desayuno para los elfos y luego entrenó por la mañana. Después de una noche de descanso, las lesiones ahora están casi recuperadas. Entonces el entrenamiento no puede parar. Solo cuando Aoki entrenó a los elfos, un invitado volvió a este campamento. Un joven con una chaqueta pang negra caminó lentamente hacia el campamento donde estaba Aoki, con una sonrisa juguetona en la esquina de su boca. Aoki también notó la esquina y vio la hera en su frente. ¿Es uno de esos cuatro? Aoki lo vio venir, pensando para sí mismo. A excepción de Kim Feng y Yang Pin, que habían sido asesinados por él antes, todos parecían llevar ropas de cohete, pero los cuatro no. Y no importa quién sea, hay un logotipo de roquete en alguna parte del cuerpo. ¿Eres Aoki, verdad? La persona vino a Aoki a diez metros de distancia y se detuvo. Los elfos de Aoki notaron la llegada de extraños y corrieron hacia Aoki. Los humanos son mucho más peligrosos que los elfos en Trial Island. ¿Regis? Preguntó Aoki con cierta incertidumbre. La sonrisa en el rostro de ese hombre fue aún más brillante cuando escuchó la pregunta de Aoki. Parece que has oído hablar de mí, así que es mucho más fácil. ¿Qué haces aquí? Aoki continuó preguntando. Ah, no seas tan grosero. Los invitados deberían entrar, ¿no deberían traer una taza de té? Luego miró al entorno y continuó. Pero el entorno aquí no está permitido, pero al menos un vaso de agua. Luego siéntete y habla despacio, esa es la forma de hospitalidad. Aoki frunció el ceño, mirando al hombre descuidado frente a él, algunos de los cuales no podían entenderlo. Pero no tenía un elfo a su lado, aparentemente no por problemas. Entonces Aoki dejó que los elfos no se preocuparan tanto. Deje que Regis se acerque, se siente a la mesa, ponga un vaso de agua y luego se siente frente a él. A esta distancia, no hay un elfo alrededor del otro lado. Si hay algún cambio, Aoki siente que su elfo debería ser suficiente para ganarlo. Simplemente no sé de qué vino. Es realmente envidiable para ti vivir en la naturaleza como Aoki. Tener un buen oficio es cómodo. Incluso si vas, puedes comer buena comida. A diferencia de nosotros, vives como un salvaje cuando sales a la naturaleza. Regis tomó un sorbo de agua y vio todas las herramientas, ollas y sartenes en el campamento de Aoki, suspirando. ¿Qué pasa? Solo abre la puerta y di que no estoy familiarizado contigo. Aoki frunció el ceño. Bueno Regis se cubrió el pecho directamente, luciendo muy incómodo. Les duele hablar así. Si cambian de mal genio, se enojarán. Pueden estar peleándose entre sí, dijo con una sonrisa. Está bien, te sientes libre. Aoki sintió dolor de cabeza después de rascarse las sienes. ¿Mataste a Jan Pin? Un, Aoki finalmente sintió que Regis había vuelto al tema. ¿Quieres ser el número uno en esta prueba? Un, ¿Quieres desarrollarte en otras regiones? Un, Está bien, lo sé. Te lo dejaré por primera vez esta vez. Creo que es algo bueno. No entiendo lo que piensan ustedes. Regis agitó su mano y dijo con desdén. ¿Qué quieres decir? Sí, no lo sabes. Está bien hablar contigo. ¿De verdad crees que es tan simple como elegir el primer lugar y enviar los rockets a otras regiones para expandirse? Ese es el idiota de Jan Pin, que cree que la verdad es verdad, y quiere desesperadamente ser el número uno, pero al final todavía lo matas. El jefe de Sakagi no dice algo, pero no significa que las personas a continuación no entiendan. Algunas personas ya están lastimando a los rockets enteros para su propio beneficio. Se dice que hay gusanos redondos en la liga. ¿Es cierto que no ha habido gusanos redondos en los rockets durante tantos años? Algunas personas que son arrogantes y piensan que sus alas son rígidas y quieren volar solas, no orinan y se miran a sí mismas. Regis dijo muchas cosas a la vez, pero Aoki no entendía mucho en las nupes y la niebla. Al ver la mirada incomprensible de Aoki, Regis estaba un poco indefenso. ¿No has tocado a mucha gente en los rockets, pero deberías haber oído hablar de la batalla de facciones entre los rockets? ¿Alguna vez te has preguntado por qué están los rockets? ¿Es un líder la madre de Sakagi, no su padre? ¿Alguna vez te has preguntado por qué solo escuchaste sobre las sombras y las sombras del grupo de sombras, pero no qué tal el líder del grupo de sombras? Los cohetes son profundos y, a veces, incluso un cuadro puede ser un peón de otros. Es decir, Lord Mazzi si no está interesado en competir, déjame ir al agua e ir a la corte, de lo contrario, ¿crees que el personaje del siniestro villano de Yankpin sería tan seguro para luchar por el primer lugar? Si quieres ser el número uno, debes pedirle a Lao Tzu que no esté de acuerdo. ¿Quieres decir que Lunda puede ser el peón de otra persona? El objetivo final de esta prueba no es elegir el primer lugar para abrir una nueva área, sino más bien ocultar algunos de los rockets y las personas detrás de ella. ¿Salir? ¿O es sólo un juego entre facciones, y Lunda es sólo un chivo expiatorio lanzado por sus facciones? Aoki estaba un poco sorprendido. ¿El interior de los rockets es tan complicado ahora? ¿Pero por qué Regis sabía esto? Del mismo modo, los rockets están en manos del líder. Esto no puede ser quitado por nadie, pero hay un dicho de que el extraño primero debe instalarse. Si los gusanos internos no se eliminan, ¿cómo podemos continuar expandiéndonos? Esta vez, los rockets le darán demasiadas esperanzas de apoyo. Más es sólo una inversión en un entrenador talentoso sin antecedentes y con antecedentes limpios, continuó Regis. Cuando un vídeo te sacó de la isla de prueba, parte de tu información ya estaba en la mesa de una persona con interés. Durante este tiempo, prestaste atención a los ojos de la isla de prueba. Regis se burló, sin saber si desdeñar a esas personas o a Aoki en primer lugar. Sin embargo, hay muchos beneficios. Al menos después de ser el primero, la seguridad aún puede garantizarse. Con la atención del jefe de Sakagi, si desea moverse debe considerar de antemano si el valor lo vale. Con tal asilo, he perdido mi capital. En resumen, no tiene que preocuparse demasiado por esta prueba. Las personas que conocen el contenido no competirán con usted y las personas que no conocen el contenido no podrán competir con usted, así que ahora puedo decirle, ya eres el número uno en la prueba. Aoki guardó silencio, asimilando lo que Regis le dijo. El estado de la vida anterior no es suficiente. No se ha puesto en contacto con funcionarios de alto nivel. No sabe lo que sucedió dentro de los rockets. Cuando apenas lo alcanzó, fue asesinado. Pero en esta vida, sintió que el agua de esta prueba se estaba volviendo más y más profunda. Incluso si estaba a punto de terminar ahora, siempre sintió que no había podido escapar de este atolladero. Kingfeng no discutió conmigo en ese momento, no fue porque Atena estaba herida, sino por lo que Regis le dijo esta vez. ¿Por qué me cuentas tanto? Preguntó Aoki después de pensar por un momento. Bueno, no es gran cosa, principalmente porque creo que eres muy interesante. Un entrenador civil puede llegar a este punto, y tengo que decir que ya sea en el talento del entrenador o en la mente, tú ves un lado maravilloso. Por lo tanto, se lo considera elegible para unirse a nuestro círculo. En nombre de los fundadores de nuestro círculo, los invito a unirse, dijo Regis el propósito principal de su visita esta vez. ¿Tú, círculo? Sí, nuestro círculo. Soy yo por ahora, Anson. Kingfeng. Los tres todavía estábamos pensando en dejar que Yangping se uniera, después de todo, él era tan malo sin importar la fuerza o los antecedentes, pero ahora te matan luego, los tres nos hemos puesto en contacto contigo más o menos, y me siento bastante bien, esta vez te invitaré a unirte. Dijo Regis. ¿Un pequeño círculo de estas tres personas? ¿Se creó en el momento adecuado debido a la prueba, o se creó antes de unirse a la prueba, o antes de saber que iba a participar en la prueba? Si el anterior está bien, pero si el último es más aterrador. ¿Qué tipo de fuerza puede hacer que los tres formen un pequeño círculo antes de saber si necesitan participar en la prueba? No pienses en eso, la composición de nuestro círculo es exactamente la misma que la razón por la que lo adivinaste. Ahora Regis miró a Aoki con una mirada sombría y dijo con una sonrisa. Al entrar nuevamente en el silencio, Regis no tenía prisa, esperaba en silencio la respuesta de Aoki, después de todo, esta vez puede estar relacionado con su futuro en los Rockets. Está bien. Me uniré. Dijo Aoki, quien aclaró ligeramente la relación, después de cinco minutos. ¿Qué necesito hacer? No olvides pasar por Patreon para capítulos completos Subo novelas casi diario más que en Youtube.